El tema del día de hoy, señor, es el tema de determinantes y sistema de ecuaciones lineales, ¿ya? Comencemos conversando acerca de la determinante dos por dos. Te comento algo rapidísimo, cuando uno habla acerca de la determinante, chicos, uno tiene que tener claro primero acerca de la matriz. O sea, si no sé qué es una matriz, no voy a poder entender qué es una determinante. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué, ñañitos? Una matriz, ñañitos, en matemática significa un ordenamiento de números en forma rectangular. Profe, ¿qué es eso? Imagínate tú que los números los vas a disponer en forma de un rectángulo. Uno, dos, tres, cero, cinco, siete, por ejemplo. Eso que he puesto ahí en la pantalla representa una matriz. Esa matriz tiene un orden. El orden representa las filas y las columnas que tiene. Creo que cualquier mortal me puede entender que aquí hay dos filas. Esta es la fila número uno, esta es la fila número dos. Recuerda que la fila siempre se ve en forma horizontal, o sea, de manera echadita. Una fila y luego dos filas. Y el número de columnas aparece de manera vertical. Él sería, por ejemplo, la columna uno. Él sería la columna número dos. Ahí tenemos la columna número dos, esta de acá, columna número dos. Y por acá tenemos la columna número tres. Hay tres columnas. Entonces, las filas son en forma horizontal, que son dos, y las columnas en forma vertical, que son tres. El orden de la matriz sería dos filas por tres columnas. Lo vamos a poner acá. Abajito pongo dos por tres. Se coloca siempre así. Fico. Así como la palabra Nico, Nico de Nicolás, aquí es fico. Pero no es de fico, la, ¿no? Si no es fico, nada más. Fi, filas o columnas. Fico. Eso significa el orden de la matriz. La matriz tiene orden dos por tres. Esta matriz, por ejemplo, se llama matriz rectangular. Y creo que el nombre es obvio, ¿no? Rectangular porque tiene forma de rectángulo, obviamente. Hay también matrices que son matrices cuadradas. Por ejemplo, yo puedo colocarte algo así. La matriz dos, tres, uno, cero, cuatro, uno, uno, dos, tres. Esa matriz es una matriz cuadrada. ¿Qué orden tiene? Tres por tres, profe. ¿Por qué? Porque tiene tres filas con tres columnas. Y aquí viene la parte interesante. La determinante de una matriz solamente puede ser calculado para aquellas matrices que son cuadradas. ¿Qué es una matriz cuadrada? Es cuando el número de filas es igual al número de columnas. De hecho, si las filas y las columnas son iguales, los números forman un cuadrado. ¿Cierto? Chico, perdón. Ya. Entonces, si tengo yo las filas y columnas iguales, entonces la matriz se llama cuadrada. Si las filas y columnas no son iguales, es simplemente una matriz o una matriz rectangular. La determinante solo existe para matrices cuadradas. Por lo tanto, el de aquí no tiene determinante. No tiene determinante. Sin embargo, el de aquí sí tiene determinante. Sí tiene determinante. Ya para cerrar la idea. Parallitos de acá, yo creo. Bien. Para cerrar la idea. Las matrices son semejantes a los números. O sea, el conjunto de matrices uno lo puede comprender como un conjunto de números especiales, obviamente. Las matrices se pueden sumar. Las matrices se pueden restar. Las matrices se pueden multiplicar. Las matrices se pueden dividir. Se pueden hacer potencias con matrices. Raíces de matrices. Seno, coseno, tangente de matrices. Logaritmo de matrices. Hay una teoría inmensa de las matrices. Funciones con matrices. Un tema muy interesante, el tema de las matrices. Sin embargo, a nosotros nos interesa cómo transformar esa matriz a un número real. Y esa transformación de la matriz a un número real se le llama determinante. Comencemos con el caso más sencillo. Cuando la matriz tiene orden 2 por 2. O sea, estamos hablando de una matriz de dos filas con dos columnas. Si la matriz tiene dos filas y dos columnas, fácilmente uno define su determinante de la siguiente manera. Va a multiplicar en aspa. El A por el D, en aspa, menos el B por el C. Nada más. ¿Qué estoy multiplicando yo? Estoy multiplicando así, ¿no? A por D, así, en aspa, menos B por C. En aspa es todo. Ahora, dice acá, dada la matriz con elementos A, B, C, D, que son números reales, cualquiera, el determinante de A se denota con el A entre barritas, se define por este operador. Y mira las notaciones, ¿ah? He tratado de colocar las notaciones que hay en las matrices para que veas los detalles. Mira, la matriz se puede representar números entre corchetes. La matriz se puede representar como números entre paréntesis. Cualquiera de los dos casos representa una matriz. Pero la determinante de una matriz se representa entre barritas, con dos líneas. Esas dos líneas representan la determinante de una matriz. No confundirlo con la matriz en sí, ¿ok? La matriz es simplemente denotado por corchetes o denotado entre paréntesis. Más la determinante se pone entre barritas. Un ejemplito como para levantar la moral, mira, hay el valor de esta determinante. Recuerda, primero comenzamos por la diagonal de caída, ¿no? 3 por menos 4 y le tenemos que restar la otra diagonal que sería menos 8 por 5 menos el menos 8 por 5 o 5 por menos 8. El resto son cuentitas, pues, ¿no? Acá sale 3 por menos 4 es menos 12, menos por menos es más, 40 menos 12 es 28. Se acabó. Veamos ahora otro ejemplo que tiene que ver con una ecuación matrices. La determinante de esta matriz menos 3 es 25. Hay el valor de X. Facilito, lo multiplicas en aspa. Sería 2X por 3, 6X, menos el 5 por el 2, ¿no? Menos el menos 5 por el 2. Menos 3 igual a 25. Tenemos 6X. Acá tenemos menos por menos más que sería 10. Más 10 menos 3 sería 7. El 7 resta el 25. Te sale 18. Sexta, sexta, X es 3. No nos vamos a detener mucho tiempo en ecuaciones porque ya eso es algo básico para ustedes. Bueno, eso espero. Entonces, aquí, chicos, hemos recordado cómo calcular la determinante de una matriz. ¿Ya, chicos? Ojo, este es para 2X2. Hay matrices más grandes de 3X3, con 3 filas y 3 columnas. Su criterio de determinante es diferente. Vamos a ver el primer ejercicio. Estamos en el caso del 2X2 todavía humildemente. Dice, ¿cuántos valores enteros de X verifican que la determinante de esa matriz es menor que 9? Dice, ¿cuántos números enteros hay? Veamos. Hacemos las cuentitas, ñaño. Lo que queremos es que el determinante de esta matriz, este determinante, tiene que ser menor que el 9. Mira cómo cambia acá el símbolo con esa barrita de determinante. Y tiene que ser menor que 9 por dato. Pero, ¿cómo calculamos la determinante? Multiplicando en aspa. Multiplico 2X al cubo por X y multiplico X cuadrado por X cuadrado más 8, pero restan. Recuerda que al multiplicar en aspas restan. Y luego hacemos las cuentitas, ñaño. Ya cuando hacemos las cuentitas, quizás aquí voy a comentarlo rapidito. Por ejemplo, acá tenemos así, ¿no? Acá tenemos 2 veces X a la cuarta. Claro, porque X cubo por X es X cuarta. Acá tengo menos X cuadrado por X cuadrado menos X cuarta, ¿cierto? Menos X cuadrado por 8 sería menos 8X al cuadrado. Así va a quedarnos, ¿cierto? Entonces, si tú juntas 2X cuarta menos X cuarta, te sale un X cuarta. Copiamos el menos 8X cuadrado y el 9 pasa a restar. ¿Ok? Espero me esté captando la idea. Es así como nos va a quedar. Bien. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy calculando el determinante de esta matriz. Le estoy colocando que es menor que 9 y estoy aplicando su definición del determinante. Producto en aspa. Y estamos acá. Esta parte de acá lo voy a hacer con el api mejor. Para matizar, ¿no? Un poquito de la PPT y un poquito del api. Ahora, aquí, ñañitos, en esta expresión lo podemos aplicar el aspa simple. Claro. Él sería X al cuadrado por X al cuadrado y él sería 9 por 1. Profe, ¿y usted cómo sabe que ahí sale por el aspa? Ah, porque el exponente es par. Y luego en el medio aparece la mitad del exponente. Si yo tengo 4 y la mitad es 2 y le doy un número, aspa simple. Cuadrado, cuadrado, X cuarta. 9 por 1, 9. Menos por más, menos. Menos por más, menos. Menos 9 más 1, menos 8. Todo debe encajar. Agarramos la respuesta en forma horizontal y sería X al cuadrado menos 9 por X al cuadrado más 1. Todo menor que 0. Ahora recordemos un poquito, chicos pericos. Recordemos hace poquito. En la semana número 2. Escucho un fondo de balada, creo, por acá. Una música romántica. Nos han puesto, creo, en la clase. Estamos en una velada aljeraica, creo, con el fondo musical que nos han puesto por acá. Bien, decía entonces. Recordar la semana número 2. En la semana número 2, chicos, nosotros habíamos visto el tema de desigualdades. Y te puse una propiedad muy bonita que decía así. Hace poco nomás, hace 12 semanas. No miento, 11 semanas. Es así. A ver, si yo tengo el producto de dos números menores que 0 y tenemos la certeza que uno de ellos es positivo, hay que tener esa certeza, entonces ese factor positivo se cancela y te queda que A es menor que 0. ¿Te acuerdas? Claro, siempre y cuando un factor sea positivo, ¿no? Si tengo un factor positivo, se cancela y me queda el factor A menor que 0. Listo, ñañito, vamos acá entonces. Acá tengo un producto que es menor que 0. Y observa, ñaño, este factor que está acá no es cualquier factor. Es un factor positivo. Profe, ¿cómo sabe por qué está el cuadrado? Está el cuadrado y algo al cuadrado es positivo. Profe, pero al cuadrado también puede salir 0. Claro, claro, es cierto. Algo que esté elevado al cuadrado puede salir 0 o puede salir positivo. Supongamos que fuera 0. Si fuera 0, le sumo 1, igual sigue siendo positivo. Y si fuera positivo, le sumas 1, recontra positivo. O sea, así. Así que ese cuadrado más 1 siempre será positivo, nunca jamás será 0. Como el factor es positivo, se cancela evidentemente y te vas a quedar con el otro factor, que es X al cuadrado menos 9 es menor que 0. Pasamos acá un costadito, por favor. Este 9 lo pasamos a sumar, X al cuadrado menor que el 9. Y aquí tenemos que recordar otra propiedad. Hoy día estamos en una mañana de recuerdos. Tenemos que recordar lo que hicimos en la semana número 2. Decía así la otra propiedad. Si tienes un cuadrado menor que un número, ese cuadrado puede pasar como raíz. Normal, pasa como raíz. Que sería raíz cuadrada de K. Eso sí, 1 positivo y a la izquierda 1 negativo. Siempre y cuando el K sea un número positivo, obviamente, ¿no? Para cantidades positivas. Bien, eso aplicamos acá, ñañito. Mira, ¿ve? Justo aquí aparece esa propiedad. El cuadrado lo paso como una raíz y te sale la raíz de 9, 3. Y al otro lado, el negativo de 3. La pregunta dice, ¿cuántos valores enteros de X verifican esta expresión? Verifican que el determinante es menor que 9. Bueno, para que el determinante sea menor que 9, hemos verificado que el X tiene que estar entre menos 3 y 3. O en otras palabras, si el X está entre menos 3 y 3, el determinante será menor que 9. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué valores de X debo escoger para que se cumpla que el determinante sea menor que 9? A ver, ¿quién valores enteros? ¿Cuántos valores enteros de X hay? Que esté entre menos 3 y 3, ¿ah? Enteros, 2, 1, 0, 1 y 2. Son los únicos números enteros que hay entre menos 3 y 3. ¿Cuántos enteros hay? Hay 5 enteros. Hay enteros 5. Listo, yañito. Ahí tienes tu primera solución. Tómale su captura de pantalla si crees conveniente y me comentas por el chat. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Habla ahora o calla para siempre. Listo, muchachitos. Borramos todo. Lo que es que con el lápiz se borra. Y me voy contigo por el chat. ¿Preguntas, jóvenes? Ah, Leandro me pide la diapositiva anterior. Pero antes, chicos, ¿me han entendido la solución del último ejercicio? Empecemos por ahí. De ahí pongo la PPT anterior. ¿Preguntas? Muchachitos. No hay ninguna pregunta. ¿Se entendió? Excelente, Xiomara. Muchísimas gracias por responder. Leandro, ahí está la PPT anterior. Lo voy a poner más grande para que se vea los términos que decía Matriz. Ahí está, hijo. Listo. ¿Cómo le capturé pantalla, Leandro? Esa es la PPT anterior. Bien. Continúo entonces. En vista que no hay más preguntas, voy a seguir. Conversamos rápidamente acerca de los sistemas de ecuaciones lineales de orden 2x2. ¿Ya? Un sistema de ecuaciones lineales de orden 2x2 representa... Un conjunto de ecuaciones, en este caso de dos ecuaciones, y con dos variables. La palabra sistema significa conjunto. Sistema de ecuaciones sería conjunto de ecuaciones lineales porque el x y el y tiene exponente 1. Y de 2x2 porque van a ser dos ecuaciones con dos variables. ¿Ya? Sea el sistema de dos ecuaciones lineales de dos incógnitas. Acá está, mira. Son dos ecuaciones y son dos variables, la x y la y. El conjunto solución, cuando tú lo resuelves de un sistema, te sale un par ordenado, que es el x sub cero y sub cero. Así se coloca. Que son elementos que deben verificar al sistema de ecuaciones. Ahora, por ejemplo, cuando uno resuelve un sistema de ecuaciones, ya tiene métodos conocidos. Seguramente, si yo te pongo, por ejemplo, algo así. Acá arriba voy a poner con esto, ¿ya? Algo sencillo, ¿ah? Por ejemplo, tengo dos números que sumen igual a 10, una suposición. Y dos números que restan igual a 2. Ahí está un sistema de ecuaciones lineales nivel Pocoyo. Facilito, ¿sí o no? En ese sistema yo creo que tú te vas a lucir, pues, ¿no? Le saco la mitad y el x me sale 6. ¿Es cierto? Algunos de repente lo han pensado de esa manera. O sea, eliminando, pues, ¿no? Y luego, ñañito, calculamos el valor de y, pero ya reemplazando. Como el x es 6, lo pones acá arribita. 6 más 4 sería 10. O sea, el y tiene que ser 4. Así se pone. Entonces, ¿quién sería el conjunto solución de ese sistema? Acá dice, el conjunto solución es el par ordenado x sub cero y sub cero. O sea, aquí, por ejemplo, su conjunto solución sería el par ordenado. x va primero a 6, 4. Mira cómo lo estoy representando, ¿ah? Ese 6 y ese 4 que es x y lleva entre paréntesis. Porque forma un par llamado par ordenado, paréntesis. Primero coloco el 6 y luego el 4. Si a mí me preguntan cuántas soluciones tiene el sistema, no me vaya a decir 2. Capaz por tu cabeza cuenta. Sí, profe. 1, 2. El x es una solución y el y es la segunda. No. El x y el y se juntan y forman un par. Representa 1. Esto es como si te vas a una tienda de zapatos. Véndame un par de zapatos. No te va a entregar el zapato derecho nada más. Te entrega el zapato derecho y el zapato izquierdo. Y no te dan los dos zapatos. Te da un par. Uno. Solo que ese uno representa dos elementos. Zapato derecho, zapato izquierdo. ¿A qué es igualito? Pues acá hay una solución. Pero está formado por un par. El 6,4. Y es un detalle sutil que usted tiene que interpretarlo bien, ¿ah? Mucho cuidado. Bien. Este es el método clásico que todos conocemos. Se usa así en álgebra. Se usa así en aritmética. Se usa así en geometría. Se usa en trigo. Se usa en RM. Poco más usas en lenguaje, en historia y geografía también. Es un método muy conocido. Sin embargo, existen otros métodos para resolver. Te cuento que hay cuatro. Te chismeo que hay cuatro. Este es uno. Me faltan tres. Uno de los tres tiene mucho que ver con la determinante de una matriz. Observa. Este símbolo de acá es el determinante del sistema. Así lo vamos a llamar. Determinante del sistema. Oye, no le digas discriminante. No lo confundas, ¿ah? Y nosotros hemos visto en clase este operador llamado discriminante, que representa al B al cuadrado menos cuatro veces A por C. Pero si al triangulito le pones una S abajo, ya no es discriminante. Ahora se llama determinante. Claro, se parece un poquito a la palabra, ¿no? Discriminante, determinante, como uno se puede confundir. Pero te estoy haciendo las claves para que no te confundas. ¿Ya? Determinante del sistema. Profi, ¿qué es eso? Profi, facilito. Vas a coger todos los coeficientes. Primero de X, el A y el C, y luego de Y, el B y el D. Cuando coge los coeficientes de X y Y y lo colocas dentro de un determinante de matriz, se crea el determinante del sistema. Hay otros determinantes también. Por ejemplo, tenemos el determinante asociado a X. ¿Cómo es eso, profe? Profi, facilito. Como estás hallando el determinante asociado a X, olvídate de la X, ya fue ya. Y los independientes toman el lugar de la X. Ahí. Sería MN primero, ahí está. Y ahí continúa BD, ahí está. A eso se le va a conocer como el determinante de X o el determinante asociado a X. También existe, obviamente, el determinante de Y o el asociado a la variable Y. Profi, ¿cómo es eso? Ahora, olvídate de la Y. La Y ya fue ya. Te quedas con la X. A y C va primero. Y el independiente toma el lugar en la Y. M y N. ¿Te das cuenta? Dependiendo en qué letra calculas, eliminas esa letra y el independiente toma su posición. Y ahí vas ubicando los coeficientes en cada determinante. A eso se le llama determinante de Y o determinante asociado a Y. Profe, ¿y por qué calculamos esos determinantes de los coeficientes? Porque con esos determinantes uno también puede calcular las soluciones del sistema de ecuaciones. Y es más, estos sistemas se clasifican en dos tipos de sistemas. Los sistemas, por ejemplo, que son compatibles, que son los que sí tienen solución. Y los sistemas incompatibles, obviamente, si es incompatible, es lo contrario, ¿no? No tiene solución. Entonces, hay dos tipos, ¿ah? Los compatibles tienen solución. Los incompatibles no tienen solución. Vamos por los compatibles, los que sí tienen. Estos que sí tienen hay de dos tipos. Los compatibles determinados que tienen solución única. ¿Existe una solución única? Y se puede calcular su solución, ¿ah? ¿Y cómo se calcula la solución? Ya te expliqué. Acá está el método, doñaño. Ese método de cancelación. Arribita lo mismo, ¿no? Voy a poder... Acá está. Este es un método para encontrar su solución. Pero te dije que no es el único. Existen otras maneras también de encontrar la solución de un sistema de ecuaciones. Y una de esas otras es usando estas determinantes. Si el sistema es compatible determinado, tiene solución única. Que puede ser hallado por este método o también así. Si tienes solución única, el determinante del sistema es diferente de cero. Y se calcula la X de esta manera. El X se calcula dividiendo el determinante de X entre el determinante del sistema. Y el valor de Y se calcula con el determinante de Y entre el determinante del sistema. Y observa. ¿Quiere X? Trabaja con el determinante de X. ¿Quiere Y? Trabaja con el determinante de Y. ¿De acuerdo? Y abajo siempre se divide con el determinante del sistema. De hecho, para que esto exista, para que haya solución, el determinante del sistema, el que está abajo, no tiene que ser cero. Distinto del cero. Bien. A esto se le conoce como la regla de Cramer. Es una estrategia más para resolver sistemas de ecuaciones. Claro, te das, profe. Pero, ¿nosotros en los ejercicios vamos a usar esta regla de Cramer con determinantes? La respuesta es no necesariamente, ¿eh? Si quieres, lo haces con la regla de Cramer. Yo voy a seguir con el método tradicional. No es el método de cancelación, que es el más sencillo. Si tú deseas, lo haces por Cramer y no pasa nada. Eso sí, va a haber problemitas que de repente nos van a decir esta palabrita. Si el sistema es compatible y determinado, y me dan una serie de condiciones, si en el problema te dice compatible y determinado, ahí sí tienes que usar esta condición determinante del sistema diferente de cero. Si es que dice esta palabrita. O si es que dice solución única. Sin embargo, los matemáticos, mis colegas, han puesto una regla práctica también. En vez de usar de determinante, le han puesto esta regla. Observa. Observación. Una forma práctica. Dice así. Si el sistema es compatible y determinado, podemos hacer la siguiente regla. Divide los coeficientes. Primero el de X, que es A entre C. Luego el del Y, que es B entre D. Y esa división tiene que ser diferente. ¿Ok? Si es compatible y determinado, divide los X, divide los Y. Y la división tiene que ser diferente. Listo, muchachos. Espero me estén entendiendo, ¿no? Tú puedes atacar el compatible y determinado usando el determinante o usando este cociente. Profe, ¿y usted cuál va a ser? Yo voy a hacer este caso de acá. Yo no voy a usar esta regla, ni tampoco voy a usar esta regla. ¿Ok? Yo voy a hacer esta regla. Cuando me diga compatible y determinado, uso esto. Si me dice resolver la ecuación, uso esto. No voy a usar los determinantes. Tú dirás, profe, ¿y entonces por qué me explicas si no lo voy a usar? Me confunde, profesor. Tranquilo, ñaño. Te lo explico por una razón. Porque cuando esto pase a tres por tres, ahí sí va a ser necesaria esta cosita del determinante. Estoy tratando de acostumbrarte a ese lenguaje, por lo menos en dos por dos, que es sencillo. En un ratito vamos a conversar para tres variables. Ahí la cosa cambia. Ahí sí la cosa cambia. Pero en un rato vamos a conversar. ¿Ok? Te decía hace un ratito que los sistemas se clasifican en dos tipos. Los determinados y los, perdón, los compatibles y los incompatibles. Compatible tiene solución, incompatible no lo tiene. En el caso del compatible hay dos tipos más. Tenemos los determinados y los indeterminados. Los determinados son esos que tienen solución. Y los indeterminados te los presento ahora. Sistema compatible indeterminado. Esos casos cuando tienen infinitas soluciones. Si lo hacemos con determinantes sería así. El determinante del sistema de X y de Y todos son iguales a cero. ¿De acuerdo? Sin embargo, trabajemos una regla práctica. Recuerda, ñañito, que el sistema de ecuaciones era así. Lo voy a poner acá rinita, ¿ya? El sistema era así. AX más BY igual a M. Así aparecía en la PPT anterior. CX más DY es igual a M. Así aparecía en la PPT anterior. Entonces, cuando en el problema te diga que el sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones, tú haces esto. Vas a dividir el A con el C. Luego divides el B con el D. Luego divides el M con N y todos son iguales. Estamos dividiendo, ñañito, todos los coeficientes. A con C, B con D, M con N y todos son iguales. ¿De acuerdo? Cuando el problema te diga que el sistema es incompatible, significa que no tiene solución. Y si en un examen te dice, tal sistema no tiene solución. Ah, ya, de arranque nomás. Determinante del sistema es cero y alguno de los determinantes de X y yo, oye, no es cero. Sin embargo, ya te dije, no hay necesidad de usar los determinantes para el 2 por 2. Simplemente usamos la siguiente regla práctica. Mira, vamos a dividir todo otra vez. A con C, B con D, M con N. Al primero le pones igual y al último le pones diferente. Hermoso, ¿no? Qué bonitas propiedades hay en estos sistemas de ecuaciones. Oye, pero estas propiedades que te estoy mencionando acá, estas reglas prácticas que te estoy indicando, ¿no? Acá me estoy esforzando en explicarte esta regla práctica y esta regla práctica. Solamente úsalo cuando aparezca esta palabra clave. Compatible e indeterminado. O de repente, infinitas soluciones. Esa es la palabra clave, ¿ah? Si no, no lo use. O que diga la palabrita, no hay solución en el sistema. O que diga sistema incompatible. Esas son palabras claves. Si esas palabras no aparecen en el problema, no voy a estar usando estas propiedades, ¿no? Estas propiedades solo se usan cuando aparecen esas palabras claves, esos nombres. ¿Ya, chicos? Lo último que te voy a comentar es la interpretación geométrica de los sistemas de ecuaciones. Entonces, tenemos lo siguiente. Nosotros sabemos, o se supone que sabemos, no estoy seguro si en trigonometría ya has hecho la geometría analítica. No estoy seguro. Pero si lo has hecho, sería excelente. Y si no lo has hecho, tranquilo, ya lo vas a hacer. En un curso de geometría analítica, y en un tema de funciones también en el álgebra, se explica esto. Por ejemplo, cuando la variable X y la variable Y tienen exponente 1, ¿ok? Tienen exponente 1, eso significa que la gráfica de esta ecuación se puede representar en el plano cartesiano y te sale una línea recta. Entonces, la primera ecuación que tengo acá se representa en el plano por una línea recta. Y la segunda ecuación que está acá, que también el X tiene exponente 1 y Y también, se representa por otra línea recta. Así. Esas dos líneas rectas que representan cada una a una ecuación pueden chocar en un punto. ¿No es cierto? Y ojo, no es la única posibilidad de las posiciones de las rectas en el plano. Pueden chocar en un punto, sí. Pero puede que no choquen también. De repente me sale una recta así y una recta así, que tú lo conoces como rectas paralelas. Obvio, ¿no? Dos rectas en el plano no tienen por qué necesariamente chocar. Puede que no choquen. O de repente puede ser un poco más exagerado. Que una recta me salga así y la otra recta me salga encima de ella. Una superpuesta encima. En resumen, las rectas en el plano, dos rectas tienen tres posibilidades. O chocan en un punto, o no chocan, o sea, son paralelas, o está superpuesta una encima de otra. Son tres posibilidades. Y curiosamente esas tres posibilidades tienen mucho que ver con la clasificación de los sistemas. ¿A qué me refiero? Observa, mira. Acá tengo, por ejemplo, la recta L1. Supongamos que represente a la primera ecuación. Y acá tengo la recta L2, que supongamos que represente a la segunda ecuación. ¿Qué significa que esa recta choque en un punto, el punto de rojo? Ah, eso significa que, para comenzar, L1 no es paralelo, L2, obvio, ¿no? Y es más, el punto de intersección llamado el P0 es la solución del sistema de ecuaciones. Es lo que nosotros hemos llamado sistema compatible determinado. Es lo que te dije hace un ratito en la PPT anterior. Acá está. Existe única solución. Ese caso es determinado. Abre tu mente al mundo del conocimiento, ñaño, ñaña. Abre tu mente, por favor. Estamos diciendo que los sistemas de ecuaciones, al resolverlo, normalmente me sale su solución como este ejemplo, el 6 y el 4. Pero si lo graficamos, ¿qué significa el 6 y el 4? Que ese punto 6,4 en la intersección de las rectas asociadas al X más Y10 y al X menos Y2. O sea, traducido para el pueblo sería así. Esta primera ecuación es una recta. Esta segunda ecuación es otra recta. Esas dos rectas chocan en un punto. ¿Y cuál es el punto de choque? El par ordenado 6,4. Mira qué hermosa interpretación de las ecuaciones. El mundo del álgebra se fusiona con el mundo de la geometría. Y crea una nueva teoría llamada la geometría analítica, que tiene que ver con esto. Estamos geometrizando el álgebra o estamos algebrizando la geometría. ¿Cómo quieres verlo? Pero se está fusionando, pues. La idea de recta es una idea geométrica. La idea de ecuación es una idea algebraica. Se están juntando. Bien. Después de haber explicado esto, espero que ya esté claro lo que estoy comentándote acá. Estamos viendo que las dos rectas chocan en un punto y ese punto es la solución única. El sistema compatible. El segundo caso, puede que una recta L1 sea la recta de la primera ecuación y la recta L2 se encuentre encima. L1 y L2 coincidan. Si es que esté encima, se supone que cada punto de choque, porque están chocando los puntos ahí. Hay un punto, acá hay un punto, acá hay un punto. Cada punto que choca L1 y L2 representa una solución. Pero como la recta está encima de la otra, ¿cuántos puntos de choque van a haber? Infinitos, pues. Porque la recta tiene infinitos puntos. Por lo tanto, esta representación me indica que hay infinitas soluciones. Porque la intersección de las dos rectas es la misma recta, ¿no? No es como acá. Acá chocan en un punto. En cambio, acá chocan en todos los puntos. Hay infinitas soluciones. Compatible, indeterminado. Y el tercer caso, que no choque, que sean rectas paralelas. Ah, pues en ese caso no hay solución. Pues si son paralelas, ¿qué van a chocar? Solución vacío. A ese se le llamó el incompatible. No tiene solución. Bueno, para mí me es alucinante ver estas teorías. No sé cómo será para ti. Espero no te esté rayando. Confío que no. Tú eres un tigre. ¿No? Entonces, los sistemas de ecuaciones se pueden ver geométricamente o se pueden ver algebraicamente. Espero que todo esté claro. Vamos a un ejemplo. Dice, hay el conjunto de valores que tienen que tomar K para que el sistema en X y Y, este sistema, tenga solución única. Tenga solución única. Aplicamos la regla práctica, ñaño. ¿Qué decía la regla práctica? Mira, acá arribita lo voy a poner solo porque me has caído bien, ¿ah? Así, mira. Si nosotros tenemos un sistema de ecuaciones AX más BY igual a C y MX más NY igual a P, y te dicen que el sistema tiene solución única. Ahora, como dice el ejercicio, al toque, ñañito, entonces tú divides los coeficientes de X, A entre M, o sea, no voy a usar determinantes, ¿ah? Y divides el coeficiente de Y, B entre M. Y esa división tiene que ser diferente. Diferente, ñañito. Divido el X y el Y debe ser. Eso voy a hacer acá, mira. O sea, coeficiente de X, K entre 6. Coeficiente de Y, 2 entre menos, ingresa menos K, ingresa más 13, menos por menos por 13. Ahí está. ¿Ya? Este menos, ese menos que ves todo, ñañito, ingresa. Ese menos ingresa a la K, sería menos K. Ahí está. Y ese menos ingresa al menos 13. Menos por menos sería más 13. Cuéntate. El menos va ingresando. Bien. Ahora multiplicamos en aspa. Profe, pero dice diferente. Tranquilo, ñañito. El diferente se hace igualito que la igualdad. Imagínalo como una ecuación con el igual. Multiplicamos en aspa sería K por menos K menos K cuadrado. K por 13, 13K. El otro 6 por 2, 12. Tiene que ser diferente. El 12 lo paso a restar, te queda K al cuadrado. Bueno, ahí han hecho unos cambios de signo. Vamos a explicar qué ha pasado, ¿ya? Sería así. Menos K al cuadrado más 13K. Y este 12 pasa con menos. Menos 12 es diferente de 0. Pero como el K al cuadrado es negativo, no te conviene. Hay que pasarlo a positivo. Multiplica todo por menos, ¿no? Todo por menos. Por menos se hace más. Por menos se hace menos. Por menos se hace más. Y ya está. Todo lo multiplique por menos. Aplicamos el aspa simple. Sería K por K. Acá sería 12 por 1. Menos por menos es más. Menos 12 menos 1. Obviamente te sale el menos 13. Y la respuesta va en horizontal. En horizontal lo pones así. Esta parte en horizontal tiene que ser diferente de 0. El 12 pasa al otro lado. Tiene que ser diferente de 12. Igual aquí. Esta parte en horizontal tiene que ser diferente de 0. El 1 pasa a sumar. Tiene que ser diferente de 1. ¿De acuerdo? El K no es 12. El K no es 1. Así es como tiene que salir de añito. Bien. ¿Eso qué significa? Que para que este sistema que aparezca aquí en la pregunta tenga solución única. El K no tiene que ser ni 12 ni 1. Cualquier número puede ser. Pero no 12. No 1. Puede ser 1. No, perdón. 2, 3, 4, 5, 6, 1 medio, un tercio, un cuarto. Menos 5, menos 6, menos 7. No 12. No 1. Eso se escribe así. El K pertenece a todos los números reales menos el 12 y el 1. Y ya está. Con esos valores de K. El sistema tiene solución única. Este es un ejemplito. Conversemos rápidamente, chicos, acerca del sistema no lineal. Hace un momento hemos hablado de los sistemas lineales. ¿Qué era un sistema lineal? Te dije. Es aquel sistema donde la variable X y Y tienen exponente 1. 1. Profesor, si aparece en el X un exponente 2, ya no es lineal. Sistema no lineal. ¿De acuerdo? Entonces, para que el sistema sea lineal, tiene que hacer algo así, pues, ¿no? El X con exponente 1 multiplicado por un número de repente. El Y con exponente 1 multiplicado por un número. Así es un sistema lineal. Así es un sistema lineal, por ejemplo. Un sistema lineal, una ecuación lineal, ¿no? Así. Profesor, ¿parece un exponente 2? No, eso ya no es lineal. No, eso ya no es lineal. ¿Cómo se llama? No lineal. Inclusive, si es que se multiplica en tres variables, tampoco es lineal. A eso se le llama no lineal, porque no puede multiplicarse entre letras. Puede multiplicarse la letra y el número, sí. Eso sí, 2 por X. Ahí sí. Pero entre letras, no. O si la letra aparece dividiendo, eso tampoco es un sistema lineal. No es lineal. La letra no puede estar dividiendo. La letra tiene que estar multiplicando o sumando o restando, pero con número, ¿no? Entre dos variables se suman o se restan. Y entre variable y número se puede multiplicar. Ahí sí. Sistema lineal. Así con cuadrado, así multiplicando letras, con letras dividiendo abajo, no es lineal. Entonces, un sistema no lineal cuando deja de ser lineal, obviamente, ¿no? Un sistema no lineal es una colección de dos o más ecuaciones, donde por lo menos una de ellas no es lineal. Ejemplo, hay tantas veces. Esto no es lineal, porque el X y el Y están multiplicando. No pueden multiplicar letras. Peor, por acá está con cuadrados. Entonces, no es lineal ese sistema. No, 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 no. Otro ejemplo. Este sistema tampoco es lineal. Mira, que arribita si esa, el primero tiene uno, el Y tiene uno, el Z tiene uno. El primero sí es lineal, porque el Z está restado con un número, no hay problema. El problema está abajo. Abajo las letras se están multiplicando y el Z está al cuadrado. Ya, pues, esa es la mano de todo. Por culpa de él, todo el sistema se llama sistema no lineal, porque uno de ellos no es lineal. Ahora, profe, ¿y cómo resuelvo estos sistemas que no son lineales? ¿Puedo aplicar la regla también de dividir, así como el ejemplo tres que usted dividió los coeficientes? No, porque estas teorías que hemos hablado, de compatible, incompatible, eso es para sistemas lineales, no para ellos. ¿Y cómo resuelvo una no lineal? Bueno, para el caso de no lineales no disponemos de muchas herramientas, dicen, no hay muchas técnicas. Lo que sí podemos hacer es algunos artificios de repente, ¿de acuerdo? Pero una técnica precisa, general para todos, no. Por ejemplo, esta técnica que he puesto aquí arriba, esta de acá, es una técnica general para todos los problemas que diga que tiene solución única. Vale para todos. En cambio, en la no lineal no hay una regla que valga para todos. Por ejemplo, como esa, no hay. Por eso acá dice bien clarito, para el caso de sistemas no lineales, no disponemos de una herramienta algebraica estándar que nos permite resolver dichos sistemas, no disponemos. ¿De qué disponemos entonces? ¿Qué podemos hacer? Bueno, aplicar algunas propiedades algebraicas, algunos artificios, productos notables, cambios de variables y cosas por el estilo. Ahí dice, los sistemas no lineales se pueden resolver por métodos algebraicos, como un cambio de variable o un producto notable. Ejercicio, mira. De arranque nos vamos al ocho, mira. Ya para dejar este hecho de una vez, ya este resuelto. Dado el sistema de variables X, Y, Z, aquí me dan el sistema, hay el valor de X. Niñito, quiero que veas bien, el sistema es no lineal. ¿Te acuenta? Mira, el X aparece dos veces. Perdón, el Y está al cubo, el Z a la quinta. Por eso que es no lineal. Sin embargo, quiero que veas ahora sí, el X aparece dos veces. El Y cubo aparece dos veces, el Z a cinco también aparece dos veces. ¿Casualidad? No, eso no es casualidad. Todo está fríamente calculado. Si el X está dos veces, el Y está dos veces y el Z a dos veces, al toque nomás tu cabecita está sumando todito. Para que se agrupen esas dos veces. Y cuando tú sumas, te sale la siguiente expresión. Vas a sumar el uno, el dos y el tres y te va a salir esta suma de acá. Profi, ¿cómo sale esa suma? Es que suma, Peña Línea. Vamos a sumarlo, observa. Súmalo todito. Si tú lo sumas, te va a salir el X dos veces, el Y cubo dos veces, el Z a quinta dos veces. Y ese número dos que se repite lo puedes factorizar. Lo factorizas a un costadito. Ahí está. ¿Y qué te queda? Te queda tu X, te queda tu Y cubo, te queda tu Z a cinco. Y lo igualas a la suma de dieciséis, veintidós y veintiocho, que es sesenta y seis. ¿Ok? Y te cuenta, ¿no? Sumando me genera eso. Le sacamos la mitad a cada uno y te sale que X, Y cubo, Z a quinta es treinta y tres. A eso llegamos, Yanyito. Y mira, Yanyito, ¿ah? Astutamente quiero que veas esto. La pregunta dice aquí, calcule el valor de X. La pregunta dice, ¿hay el valor de X? O sea, yo quiero a este valor. La parte que está acá no me interesa. Me gustaría saber cuánto vale la parte de acá, que está en el rectángulo. Y eso es fácil, acá está. Pues mira, el rectángulo Y al cubo más Z a la quinta es veintiocho. Ah, ya, él es veintiocho. Por lo tanto, lo pasamos a restar y el Y es igual a cinco. El X, perdón. Listo, muchachos. Ahí está la solución del problema ocho. Y no es muy complicado, ¿ah? De hecho, hay no lineales más elaborados. Aquí lo único que he hecho es darme cuenta que se repite dos veces, sume todito y luego reemplace. Tómale captura de pantalla y me voy contigo por el chat. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Habla ahora o calla para siempre. Pregunta, muchachos. Borro todito, ¿ah? Borramos todito y me voy contigo. Ya te dije, no te voy a dejar solo como él o como ella. No lo voy a hacer. Preguntas, jóvenes. ¿Dudas o inquietudes? Voy a tomar una captura de pantalla un momentito, chicos. Una sonrisita me regalan, por favor. A ver, una sonrisa por ahí. Hacemos la captura, ¿ya? Ya está. Gracias por sonreír, muchachos. Se agradece. Y me regalan unos segunditos para poder guardar la captura de pantalla que corresponde a la asistencia de ustedes del día de hoy. Como siempre les digo, la coordinación nos pide esto, ¿no? Para poder informar. Y, bueno, pues, mejor lo hago de una vez porque después me olvido. Mente frágil. A veces se me pasa. Ustedes son los tigres del aula número 35 del turno mañana. Estamos en la semana número 13, ¿no? Ahí está. Aula 35. 35 del turno mañana. Ya está. Guardados, muchachos. Ahora voy a activar el lápiz porque siempre que hago la captura el lápiz se desactiva. Lápiz activado. Ahora sí. Continuamos con la clase. Como siempre, agradecidos por su paciencia. Bien, me dice Andrea que si está claro. Espero que esté claro para todos, ¿ah? ¿Están entendiendo? Este, Giovanna, Valeria, Tamara, Estefanía. No hay ninguna pregunta. Nicolás, Nicole, Miguel, Micaela, Marco, Lourdes. ¿Está todo claro, chicos, chicas? ¿Todo bien? Excelente, chicos. Muy bien, muy bien. Yo tengo fe que me están entendiendo. Continuamos. Bien. Entonces, estábamos en el tema de los sistemas de ecuaciones. Hemos hecho acá un problemita que tiene que ver con un sistema no lineal. Has visto cómo se ha resuelto todo de manera muy sencilla. Ahora vamos a hacer un ejercicio de planteo. ¿Ya? Este es un problemita donde vamos a plantear. Dice así. En un centro de salud de Lima, en los dos últimos años se aplicaron dos tipos de vacunas. El neumococo y la hepatitis B. Cada vacuna en neumococo consiste en cuatro dosis y la hepatitis B, tres dosis. O sea, si te van a poner una vacuna en neumococo, tiene que haber cuatro dosis. No significa que una dosis sea una vacuna. No, 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 no. Las cuatro dosis es una vacuna. Dos vacunas serían, por ejemplo, dos veces cuatro dosis. O sea, ocho. En el caso del neumococo. En el caso de la hepatitis, una vacuna es tres dosis. Una vacuna. Diez vacunas sería diez por tres, sería treinta dosis, por ejemplo, diez vacunas. El número de dosis no es el número de vacunas. Debo juntar tres dosis en la hepatitis B para recientes de una vacuna. Esa es la idea. Sin el lapso de tiempo, se aplicaron a noventa y dos personas y cada persona recibió una sola de estas vacunas y la dosis completa recibido. Distribuidas entre ciento dieciséis dosis determina cuánta vacuna de hepatitis B se aplicaron. A ver, niños, observa. Vamos a considerar lo siguiente. La pregunta dice cuántas vacunas de hepatitis B se aplicaron. O sea, es muy importante, chicos, que nosotros definamos la variable. Estar ubicados en el contexto del problema para saber quién es mi incógnita. Como acá dice cuántas vacunas son de hepatitis B, ahí voy a plantear mi variable. Y bueno, como hay dos tipos de vacunas, la de hepatitis B y la de neumococo, entonces planteamos dos variables. Vamos a suponer que el número de personas vacunadas por neumococo sea X y que el número de personas vacunadas para hepatitis B sea Y. Ahí planteo mis variables. Hay que definirla bien. Bien, por lo que dice el problema, el número total de personas que fueron vacunadas son noventa y dos. Eso lo dice acá, Ñanito, mira. Si en el lapso de tiempo se aplicaron a noventa y dos personas las vacunas. ¿Eso qué significa? Que si yo sumo la X con la Y, tiene que darme noventa y dos. ¿No es cierto? Ahí está. X más Y es noventa y dos. ¿No es cierto? Entonces, las personas que fueron vacunadas para el neumococo han recibido la dosis completa. Acá dice, mira. Y cada una o cada persona recibió una de esas vacunas y la dosis completa. Si fuera una persona nada más que se vacunó para el neumococo, una persona que se vacunó para el neumococo, recibiría cuatro dosis. ¿No es cierto? Entonces, digo así, ¿no? Si fuera una persona, el número de dosis sería uno por cuatro. Si fueran dos personas que tienen neumococo, sería dos por cuatro que se vacunan contra el neumococo. Si fueran tres personas, sería tres por cuatro, porque cada persona recibe cuatro dosis. Pero como son X personas, sería X por cuatro. Estas son las dosis que reciben de neumococo. Y luego dice, en el caso de las hepatitis B, el número de dosis es tres dosis por persona. Una persona recibe tres dosis, pero Y persona recibe tres por Y dosis. ¿No es cierto? Obviamente, ¿no? El total de personas sería noventa y dos. Las personas que se vacunan contra el neumococo reciben cuatro dosis. Las personas que se vacunan contra la hepatitis B reciben tres dosis. Y el total de dosis, acá está, distribuidas en trescientos dieciséis dosis. Mira que no estamos forzando nada. Simplemente estoy leyendo el contexto y se está planteando en función a eso. Profe, ¿y ahora cómo lo resuelve? Bueno, simplemente con la regla de cancelación. No hay necesidad de aplicar la regla de Kramer. Por ejemplo, si yo sigo acá, aquí le aplican Kramer. Pero yo no quiero, pues no quiero aplicar determinante. Mejor lo dejo ahí nomás. No quiero complicarnos la vida. ¿Para qué? Si ya conocemos el método tradicional. ¿Qué dice el método tradicional? Busquemos la variable que queremos. Como que nosotros queremos hallar cuántas vacunas de hepatitis B se aplicaron. Ah, queremos saber, Y. Queremos saber, Y. ¿Cuántas vacunas de hepatitis B se aplicaron? Profe, acá dice que el número de personas es Y. Claro, pero el número de personas es igual al número de vacunas, pues. ¿Me dejo entender? Si son cinco personas, hay cinco vacunas. Si son diez personas, hay diez vacunas. Recuerda que todas las personas se vacunaron. Entonces, el número de personas es igual al número de vacunas. Bien, vamos a hallar Y. Como queremos hallar Y, eliminemos X. Para eliminar la X, tienen que ser iguales. Pero ahí no son iguales. Multiplico arribita por el número cuatro. Todito multiplicamos por cuatro. Todo. Cuatro por X, cuatro por diez, cuatro por noventa y dos. Y queda así. Queda así. A ver. Arriba, cuatro X, cuatro Y. Y cuatro por noventa y dos sería cuatro por dos ocho, treinta y seis. Ahí está. Al otro lado tenemos cuatro X más tres Y igual a trescientos dieciséis. Restamos las ecuaciones. Ahí se va. Sua, sua. Restamos cuatro menos tres. Te queda un Y. Restamos. Te sale dos. Te sale cinco. Y ahí se va. Y cincuenta y dos. Cincuenta y dos personas se vacunaron contra la hepatitis B. Hubieron cincuenta y dos vacunas. Listo, muchachos. Espero me hayan entendido. Mira, sin aplicar la declara, no fue necesario. Si ya sabemos nosotros el método llamado método de reducción, no hay necesidad de aplicar el cráneo. No hay necesidad de usar determinantes. ¿Ya, muchachos? Captura de pantalla. Me voy contigo por el chat. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algo para poder apoyarte, chicos? ¿Me han entendido? Excelente, Andreita. Gracias por responder. Asumo que está claro para todos. Leandro, la que escribe también. Leandro, ¿alguna pregunta? Un repaso de las últimas formas. ¿Fórmulas? ¿Qué fórmulas, hijo? ¿Del compatible, determinado, incompatible? Por el factor tiempo, Leandro. ¿Te parece si lo hacemos al final de la clase y si el tiempo no lo permite? Porque no vaya a ser que el tiempo nos gane. ¿Sí? Para repetir con calma la teoría. Aita, hija, para la captura de pantalla. Para poder repetir bien la teoría, lo hago al final de la clase. Leandro, ¿sí? Voy a poner la PPT para su compañera, para que pueda tomar captura de pantalla. Ahí está. Ahí tiene el ejercicio 2. Lo que sí, como recomendación, como les pedí la vez pasada, como apoyo, para que me puedan ayudar a mí también. Y a su vez, les sirva a ustedes para avanzar. Tratar de hacer la consulta en el acto. Como ya estamos en el problemita 2, para volver, como que un poquito nos va a descuadrar el avance. Voy a tratar de seguir avanzando. Dios mediante, esperemos que el tiempo nos permita quedar un poquito, un cachito de tiempo para apoyarte, Leandro, y volver hacia atrás. ¿Ya? Bien, la pregunta era del problema 2. ¿Quedó claro el problema 2? Creo que sí, ¿no? Ya no hay ninguna pregunta del problema 2. Vamos a seguir avanzando, entonces. Y con fe, que acabo, antes de tiempo, esperemos que así sea, para poder apoyarte, mi amigo Leandro. Bien. A ver, ¿qué? A ver acá, Leandro, qué bueno. Justo salió un problemita que tiene que ver con lo que me estás solicitando. O parte de lo que me estás solicitando. Dice, si el sistema de variables X y Y me dan este sistema con infinitas soluciones. Esa es palabra clave. Yo te dije que habían tres palabras claves. Solución única. Infinitas soluciones. Y no hay solución. Son tres palabras claves. Ahora, no es muy complicado, porque date cuenta que son los extremos, ¿no? Los extremos. O tiene muchas soluciones, que es infinitas, o no tiene ninguna. O tiene una. Los casos. O no tiene nada, o tiene todo, o tiene una. Nada. Son tres posibilidades. En este caso estamos aquí en las infinitas. Es una palabra clave, infinitas. Si Melanie viaja en la ciudad A y decidió viajar a la ciudad B adquiriendo su boleto. Esto ya lo comentamos luego, me parece. Lo que sí es cierto es que en el contexto de Melanie, es una persona que viaja de una ciudad a otra. Necesito saber cuánto vale N menos M horas, que representa el tiempo de viaje que ella tiene que estar en el bus, ¿no? A ver, bueno, no dice dónde, si es bus o no. Pero es el tiempo que Melanie va a viajar de una ciudad a otra. Por eso que necesitamos conocer N y M. ¿Ya? Vamos a ver. Bien, entonces, como recordando. Atento, Leandro. Como recordando, tenemos lo siguiente. Si tenemos un sistema de ecuaciones de dos variables, así. O de repente así, CX más CY igual a N. Así. Entonces, ¿este sistema tiene infinitas soluciones? ¿Bajo qué condición? ¿Qué decía la propiedad para que un sistema tenga infinitas soluciones? Aquí lo único que queda, chicos, es memorizar la fórmula. No queda otra. No hay truquitos, no hay artificios. Simplemente memorizar. Para que tenga infinitas soluciones, tengo que dividir todos los coeficientes. Todos, todos. O sea, debo dividir el A con el C. Debo dividir el B con el D. Debo dividir el M con el N. Y cuando divido a todos ellos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Eso dice la propiedad. Y eso es lo que se va a hacer acá, ñañito. Mira, como tiene infinitas soluciones, vas a dividir así. El coeficiente de X sería la letra N. Y todo este paréntesis es el coeficiente de X. Hasta la X es el costado, ¿no? Dividimos la N entre M cuadrado menos 2N más 12. El coeficiente de Y sería la M entre el 1. Ese es el coeficiente de la letra Y. ¿Es cierto? Te quedaría más o menos así. ¿Verdad? El de X, N entre M cuadrado menos 2N más 12. Ahí está. El de Y. M entre 1. Ahí está. El independiente. N entre 3. Ahí está. Ahí me detengo. ¿Me han entendido? Leandro, ¿está claro cómo he hecho esta división? ¿Tienes alguna pregunta? Con confianza, hijo. Aprovecha esta pregunta. Este problema aprovecha lo máximo. ¿Alguna pregunta, hijo? Y en general para todos, ¿hay alguna pregunta? ¿Cómo he planteado esta división porque dice infinitas soluciones? Con confianza, chicos. No tengan temor, ¿eh? El profesor no se molesta. ¿Preguntas? Leandro, ¿te quedó claro cómo dividir los coeficientes? Ah, ya. Mira, Leandro. El X más Y igual a 3. Lo que pasa, Leandro, que la fórmula me dice que debemos coger solamente los coeficientes. Otra vez una mirada a la fórmula, mira. Observa bien la fórmula, mira. El A y el C. Te divide, mira. La X desaparece. El B y el D. Te divide, mira, Leandro. El Y desaparece. El M y el N se divide. Eso que te estoy comentando, Leandro, aparece acá, mira. Ahí está. Observa, mira, Leandro. El N y todo el coeficiente de X, M cuadrado menos 2N más 12, ambos se van a dividir. Ahí está. El X que está aquí, Leandro, desaparece. Vamos al Y ahora, al Y. Concéntrate en el Y, Leandro. Pero mira, la M está con el Y. El número 1 está con el Y. Divide el coeficiente, nada más. M entre 1. Ahí está. La letra Y, Leandro, desaparece. Ya fue, ya, por las curas es. El independiente, Leandro. N y 3 se dividen. Que es justamente lo que dice aquí la propiedad. ¿Alguna pregunta? ¿Mejor o todavía está la duda, mi estimado? Ese paso, si está claro, lo que sigue es fácil. Pero ese paso es el paso clave. Es el paso bisagra de este ejercicio. ¿Mejor para todos, chicos? Chévere. ¿Los demás? ¿Cómo están, chicos? ¿Los demás? Parece que las clases son el paleal. ¿Los demás cómo están? Andrea, Andrea, Patricia, Carlos, Cristel, Cielo, Daniel, Déboa, Enrique. ¿Está claro? Parece que yo con Leandro nomás converso. Ok, Andreita. Listo, listo. Estefanía, chévere. Seguimos entonces. Si tienen preguntas, ¿qué le hagan con confianza? Y fíjense que es mejor cuando preguntamos en el acto. Como que de alguna manera, más rápido, no permitimos que la duda vaya avanzando. Es lo que hay que evitar. Bien. Ya tenemos las divisiones. Ya hemos dividido N entre el paréntesis. M entre 1. N entre... Ya está. Y todo tiene que ser igual. Y aquí viene la pregunta del millón. Si tengo dos igualdades, porque acá hay dos igualdades, obviamente, ¿no? Aquí tenemos este primer igual, este de acá. Y aquí tenemos el segundo igual, este de acá. Que no nos conviene trabajar con dos igualdades. Tenemos que elegir una de ellas. Pero creo yo que la que vamos a elegir tiene que ser la más simple, ¿no? A ver, ¿cuál será la más simple? La primera. Creo que las dos de acá, ¿no? La más simple, ¿sí o no? Porque ahí están letras más chiquitas, pues. M entre 1, N entre 3. Mejor empiezo por ahí. Vamos a enumerar entonces. Vamos a llamar esta ecuación 1 o expresión 1, expresión 2, expresión 3. ¿Por dónde comienzo? Vamos a igualar el 2 y el 3, como dice ahí. Ok, 2 y 3. Voy a aprovechar el lápiz ahora sí, ¿no? Vamos a matizar con el APT y el lápiz. El 2 y el 3. Aquí, por ejemplo, en el 2 y el 3, tú multiplicas en aspa, tendrías 3M. Y aquí en aspa, tendrías N por 1M. ¿No es cierto? Eso me sale si es que combinamos la ecuación número 2 con la ecuación número 6. Ahora combino otra ecuación. Vamos a combinar la 1 con la 2. 1 en romano. Igual a 2 en romano. Voy a combinar 1 y 2 y me voy a aprovechar de este dato. A ver. Vamos a borrar la parte de acá. Y ahora hacemos otro aspa. Ahora sí. N por 1 sería N. Y aquí. M multiplicado por todo. Ah, no, pero creo que no me conviene, ¿ah? Está bien feo porque es M por... No, no, mucho. No, 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 no. No, porque si multiplico la M con él no me conviene. Así que mejor no hago esto. Está un poquito feo. Mejor agarro otra pareja. Mejor agarro la número 1 con la número 3. Ahí sí está mejor. ¿Verdad? Profe, ¿y usted cómo se da cuenta? Es que fíjate, ñañito. Cuando yo agarré el número 1 con el número 2, el aspa salió feo. M por M al 4 es muy grande. Ya le aumente su grado. No me conviene. ¿Para qué le voy a aumentar el grado? Se va a complicar. Mejor agarro el primero y el último. Sería así, ¿ya? N sobre M al cuadrado menos 2N más 12. Lo voy a igualar al último. A N entre 3. Y mira, ñaño, la N a gritos me dice, mátame. Ahí. Suá, suá. Se va. Acá te queda 1 y acá te queda 1. Ahora multiplicamos en aspa 1 por 3. Sería 3. Y aquí en aspa 1 por toda esta expresión. Sería M al cuadrado menos 2 veces N más el 12. ¿No es cierto? Así queda bien. Tú y la profe, se ha olvidado poner el N. Tranquilo, no me he olvidado nada. Lo que pasa es que he dejado allí para reemplazar. La letra N que debería estar acá, lo voy a reemplazar por 3N. ¿Ok? Ya estamos reemplazando, ñañito. Lo estoy multiplicando en aspa y ya estoy reemplazando. Y así está mucho mejor que el anterior. El anterior iba a salir más complicado, ñañito. Queda así entonces. El 3 lo pasamos a restar, ¿te parece? Te va a quedar M al cuadrado. 2 por 3 sería 6M. El 3 pasa a restar. Me queda 9. Y acá te queda Serapio Torres. Aplicas tu aspa simple. M por M. 3 por 3. Menos por menos es más. Y menos 3 menos 3 sería menos 6. La respuesta criatura de Dios lo pones en forma horizontal. Lo igualas a cero. El 3 pasa a sumar. M sería tricky. Aquí también lo igualas a cero. El M sería 3. En cualquiera de los casos, el M sería 3. Así que el M toma solamente un valor. M es igual a 3. Y es más, ñañito. Si M es 3, ¿cuánto será el valor de N? Facilito. Acá tenemos que la letra N es 3 por M. ¿No es cierto? La letra N es 3 por M. La letra N es 3 por M. La letra N es 3 por M. Pero como M es igual a 3, ñañito. 3 por 3 sería 9. Uy. Un lapso brutus pajaritos. Ahí N es igual a 9. Listo, muchachos. Bien. ¿Qué es lo que acabamos de hacer, jóvenes? Hemos escogido las igualdades que nos convienen. O sea, tú no vas a agarrar a las artes. Hay que elegir con criterio. Agarré el 2 y el 3 porque eran ecuaciones más simples. Luego escogí, fíjate, escogí 1 y 2. Y no me convenía porque cuando multiplicaba la N, esas ponentes subían. Tuve que cambiar. De ahí elegí el número 1 con el número 3. Ahí sí me conviene porque la N se podía eliminar. Si yo reduzco variables, me conviene. Multiplico en ASPA y me aprovecho que el N vale 3M para reemplazar. De ahí empezamos a trabajar todo y me sale N. Y con el M reemplazo para calcular N. Ahora sí leemos el contexto. ¿Qué dice el contexto del problema? Dice. Melanie viaja. Perdón. Melanie vive en la ciudad A y decide o decidió viajar a la ciudad D. Un centográfico. Melanie vive en la ciudad A y ha decidido viajar a la ciudad D. Adquiriendo su boleto de viaje para el día martes a las 11 de la noche. O sea, el día martes va a viajar a las 23 horas. ¿Ya? Ese día. Y que el tiempo de promedio de viaje entre ambas ciudades es N menos M horas. O sea, su viaje dura un tiempo que vale N menos M. Pero como N vale 9 y M vale 3, su viaje dura 6 horas. 6 horas va a estar viajando. Pregunta. ¿En qué día y a qué hora aproximadamente llegará Melanie a la ciudad B? A facilito pues. Si pasa una hora son 12 de la noche. Luego pasan 5 horas más para que cumple las 6 horas. Llegaría a las 5 de la mañana. Pero del siguiente día, pues no. Día miércoles. Y ya está. Llega el día miércoles a las 5 de la mañana. Listo, muchachos. Tómale tu captura de pantalla y me voy contigo por el chat. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Ya hay entendido, chicos? Ahora sí, voy contigo por el chat. Pregunta, ñañitos. ¿Algo para poder apoyarte? ¿No hay preguntitas? Ok, Estefanía. Sí, estamos concentrados, me dicen. Pregunta, chicos. Leandro, ¿quedó bien todo, hijo? Excelente, Carlitos. Muy bien. Excelente, excelente. Bien, entonces, Leandro, más o menos de eso trataba las propiedades. Esas propiedades que tú me estabas comentando, una de ellas es esa, ¿no? Cuando es infinitas soluciones, divides todos los coeficientes. Si dijera que no tienes solución, también divides todo. Al primero le pones igual y al último le pones diferente. Y ahí lo vamos a comentar en un ratito un poquito más. Al último te refieres a las rectas. Las rectas. Eso de determinar el tiempo. A ver, ya me crucé. Ya, las rectas. Y cuando me dices el tiempo, ¿a qué te refieres? Me has dicho dos cosas, creo, ¿no? Las rectas te refieres a la parte anterior y el tiempo te refieres a la última. Es el último problema de ahora. ¿Sí? A ver. Ya. Sí, ¿por qué? Ahí está un poco enredado tu comentario. Parecía un ceviche con mango. A ver, ¿dónde estamos? Estamos acá. Ya estoy explicando, ¿no? Listo, la parte final. ¿Qué escribí? Ah, esto de aquí, para que no se raye. Así, ¿no? Ya. Listo, ya. En la parte del tiempo, Leandro, solamente es interpretar el texto, ¿no? Meira ni viaja de A a B. Viaja de A hasta B. Su boleto lo saque el martes 11 de la noche. Y su viaje dura N menos M horas. Si N es 9 y M es 3, 9 menos 3 sería 6 horas. Y ahí ponte la situación nada más. Si sales un martes 11 de la noche y tu viaje dura 6 horas, ¿a qué hora llegas? Entonces, simplemente sumar 11 de la noche más 6 horas sería 5 de la mañana. Ahí es solo es plantearte la situación nada más. Sales 11 de la noche, pasa una hora, ya son las 0, 0 horas. Pasa una hora, es 1 de la mañana. Pasa una hora, 2 de la mañana. Y así. Le aumenta 6 horas y vas a llegar a las 5 de la mañana. Esa es la idea. Una hora avanza y son las 0, 0 horas. 5 horas más y hasta 5 de la mañana, ¿no? Y ahí cumple las 6 horas. Bien. Listo, muchachos. Seguimos avanzando. Vamos a conversar ahora sí la parte que es interesante para la parte final del tema de hoy. Que es el determinante de orden 3 por 3. Ya hemos conversado todo lo que corresponde al determinante 2 por 2. Y te dije que su determinante no lo vamos a usar exactamente para resolver ecuaciones. En el caso de 2 por 2. Para el caso de 3 por 3 sí va a ser indispensable. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ya, chicos? Entonces, este... ¿Qué tenemos acá? Para la matriz, que es de orden 3 por 3, ¿cómo se calcula su determinante? Bueno, para comenzar ya sabemos que el determinante se representa como una barra. La barra representa el determinante. El método que se usa se llama la regla de Sarros. Sarros. Mira cómo es, ¿ah? La primera fila ABC lo repites abajo. La segunda fila DEF lo repites abajo. Y luego empiezas a multiplicar en diagonales, ñañito. La primera diagonal sería AEI, primera diagonal. ¿De acuerdo? Y ahí multiplicas la otra diagonal con tres números, ¿ah? Sería DHC. La tercera diagonal, GBF. ¿De acuerdo? Bueno, ahora hacemos lo mismo, pero al revés. Sería el CEG. La otra diagonal, FHA. La otra diagonal, IBD. Luego de haber multiplicado todas las diagonales derechas con todas las diagonales izquierdas, sumamos los resultados. Sumamos todos los azules, por ejemplo. Y luego sumamos todos los rojos. ¿Cuánto me sale sumando los azules? AEI, DHC, GBF, SUB. Y los rojos, CEG, E, FHA y SUB. Y el determinante final es la resta. Restamos para atrás. El azul con el rojo. Y te sale el determinante de la matriz A. Azul con rojo. A eso se le conoce como la regla de Sargos. ¿De acuerdo? Te hago un ejemplo rapidito. Porque aquí está con letras. ¿Cómo vamos a practicar? Suponte que tienes acá. 102013123. Hay a su determinante. ¿Cómo lo haces? ¿La primera fila? Repites. ¿La segunda fila? ¿Viste, no? Va repitiendo fila a fila. Multiplicas en diagonal. Comenzamos. 1 por 1 por 3. 3. 0 por 2 por 2. 0. 1 por 0 por 3. 0. Sumas toditito. 3. La otra diagonal. 2 por 1 por 1. 2. 3 por 2 por 1. 6. 3 por 0 por 0. 0. Suma todito. 8. Resta para atrás. 3 menos 8. 3 menos 8 sería menos 5. Y se acabó. ¿De acuerdo? A eso se le llama la regla de Sargos. El determinante puede salir positivo, negativo, fracción, decimal, raíz o 0. También puede salir. Bien. Seguimos. Vamos a un ejercicio, mira. El ejercicio número 4. Dice. Espero me haya entendido el ejemplo anterior, la parte de acá. Espero que haya quedado claro. Miren que no es muy complicado, ¿verdad? Solo es repetir las dos primeras filas. Estas dos primeras filas se han repetido aquí abajo. Y de ahí hacemos las diagonales, ¿ya? Bien. Vamos a ver ahora. Ejercicio 4. Dice. Un este... A ver. Ya. Un restaurante cuenta con solamente A cocineros y B mozos como trabajadores. Si para celebrar su aniversario contrata A cocineros y dos B mozos más, donde la diferencia entre el número de mozos con el nuevo número de cocineros es 9, determina el número de trabajadores en una fecha diferente al día del aniversario del restaurante, sabiendo que A y B cumplen con la siguiente ecuación. ¿Ya, chicos? Bien. ¿Cuál va a ser la idea, ñaños, en este ejercicio? Estoy chequeando aquí más o menos cómo vamos a trabajarlo. Bien. El contexto del problema dice así. Un restaurante ya tiene sus mozos establecidos para un día normal. Sin embargo, para su aniversario, contrata más mozos, contrata más cocineros para su aniversario. Y me dan unos datos de los mozos que habían en un día normal, y los cocineros, con respecto al día de su aniversario. Acá dice, ¿no? Donde la diferencia entre el nuevo número de mozos con el nuevo número de cocineros es 9. Cuéntame, me da algún dato ahí. Determina el número de trabajadores en una fecha diferente, en una fecha normal, que no sea el aniversario. ¿Cuánto vale, me dice allí, el número de trabajadores? Bien, jóvenes, ¿cómo atacamos este ejercicio? A ver, ¿cuál sería aquí la idea? Ya, miren. La idea sería más o menos así. Así. Vamos a copiar todo el determinante, me parece. ¿Qué vale menos 8? Ahí está, todo el determinante. Y, ¿cuál es la idea? Vamos a intentar hallar el A y el B, porque hallando el A y el B vamos a conocer en realidad cuántos cocineros había y cuántos mozos habían al inicio. Y eso me interesa porque la pregunta dice, determine el número de trabajadores en una fecha diferente al día del aniversario. O sea, cuántos mozos y cocineros había al inicio sin fiesta de aniversario. Vamos a llegar ahí, ¿qué hacemos ahora, ñaño? ¿Cómo calcula el determinante? ¿Qué te dije? Las dos primeras filas se repiten. Primero repetimos el A cuadrado, AB y B cuadrado, y luego repetimos el 2A, AB y 2B. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Multiplicamos en diagonal. Mucho cuidado. A cuadrado por A más B. Ahí está. El que sigue. 2A por 1 por B cuadrado. Ahí está. El que sigue. 1 por AB por 2B. O sea, 2B por AB. Con el producto, ¿eh? 2B por AB sería 2AB cuadrado. B con B es B cuadrado. 2AB cuadrado. Hagamos la otra diagonal. Recuerda que la otra diagonal se resta con el azul. La otra sería así. B cuadrado por A más B, pero está restando. La otra sería 2B por A cuadrado, pero está restando, ñañito, está restando. 2B por A cuadrado. La otra. Seguimos con la otra. Hay que no me escuche mi esposa con la otra. Seguimos. AB por 2A. Ojo, A por A sería 2A cuadrado. B. 2A cuadrado, B. Ahí está. Vamos a restarlo. Bien. Vamos a reducir ahora toda esa resta. Aquí, por ejemplo, se hace lo siguiente. Sería así. Vamos a concentrar, ñañito, esta parte de acá. Mira. Como él tiene aquí, este tiene AB. Y él también tiene AB. ¿Qué crees que debería hacer? Factorizar, sí o no. Si él tiene AB y él tiene AB, saco el AB a un costadito. ¿Y qué te queda entre paréntesis? Porque ha parado con el lápiz mejor, ¿ya? Hacerlo con el lápiz. Bajo el menos 8. ¿Sí? Y acá el AB sale un costadito. ¿Y qué te queda entre paréntesis? Te queda A al cuadrado menos el B al cuadrado. Así quedaría, ¿no es cierto? Así va a quedar. Luego, por este lado, tengo así. Acá tengo, por ejemplo, 2AB cuadrado con 2AB cuadrado. Acá están, ¿no? Estos dos. No se cancelan porque son positivos, ¿ah? Si tengo dos positivos, se suman. Sería 4 veces AB cuadrado. Se suman. Vamos acá abajito, aquí. Ahí tengo dos negativos. Los dos negativos también se suman. Si no, sería menos 4 veces A cuadrado. Ahí está. ¿De acuerdo? Así es como debería de quedar. Bien. Ahora, acá tenemos menos 8. Acá tengo A más B multiplicado por. A ver, ñañito, ¿qué podemos hacer por acá? Por aquí y por acá. A ver, ya estamos en esta parte. Y hemos factorizado. Sato, sato. Y ya pues, seguimos con C. Acá tenemos A al cuadrado menos B cuadrado. Y fíjate, ñañito, que en la parte de acá también puedes factorizar. Ambos tienen 4, ¿sí o no? 4. Ambos tienen AB también. Él tiene el A, él también. Él tiene el B y él también. Factorizo. Estoy colocando la letra A, la más chiquitita. La letra B, la más chiquitita. Abro un paréntesis y empiezo a dividir. 4A se va con 4A. ¿Es cierto? Te queda solamente una letra B. Y aquí. 4 con 4 se va. B con B se va. A cuadrado entre A te queda una letra A. Así queda bien. Espero que me esté siguiendo. Espero que me esté siguiendo. Solamente he factorizado el 4, el A y la letra B. Nada más. Seguimos. Menos 8 es igual a A más B. Esta parte de acá también se puede factorizar en 2. Él sería A más B multiplicado por A menos B. ¿Es cierto? Y en la parte de acá, yañitos, astutamente, escúchame, yo puedo cambiar la posición de la resta. Pero cuando tú cambias la posición en una resta, escúchame, 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 siempre adelante cambias de 5. Siempre. ¿Ya? Cuando tú cambias la posición en una resta, adelante de él cambias de 5. Siempre. Sigo factorizando. Menos 8 es igual. Bueno, como el de acá tiene el factor A menos B y él también tiene el factor A menos B, lo sacamos a un costadito. A menos B. Y abrimos un corchete y a ver qué nos queda. Yo creo que te quedaría así, yañito. Te va a quedar este A más B por A más B. ¿Es cierto? Recuerda que A más B por A más B sería A más B elevado al grado. Y le restas 4 veces A por B. ¿Ok? Así quedaría. Y esa parte, yañito, que es A menos B. O perdón, A más B al cuadrado menos 4AB. Eso representa A menos B elevado al cuadrado. Todo esto se convierte en él. Profi, ¿cómo hizo eso? Lo voy a hacer acá arribita, mira. Menos A. Este A más B cuadrado es un binomio. Sería el primero al cuadrado, el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Es un binomio cuadrado. Menos 4 veces A por B. Pero tú sabes que 2 menos 4 sería menos 2. ¿No es cierto? Así. Y este A cuadrado menos 2AB es un binomio también, pero con resta. Eso es lo que pasa ahí. De hecho, que para que uno haga eso de frente, ya instrumento puede hacer los cálculos, ¿no? No va pensando aquí. Este es A cuadrado más 2AB más B cuadrado. 2AB se resta con 4AB. Sale menos 2. Pero si es menos 2AB es otro binomio con resta. Ahí está. Ahora, ñañito, tenemos así. Menos 8 es igual, observa, es igual. Este A menos B por A menos B cuadrado, como son bases iguales, se suman los exponentes. A menos B al cubo. Está bases iguales, se suma arriba. Este cubo pasa como raíz cúbica. La raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Y ya está. El valor de A menos B es igual a menos 2. Sin embargo, yo no quería, ñañito, yo no quería el valor de A menos B. Hay un dato muy importante. Vamos a ponerlo por acá. Esta parte de aquí. Aquí va a ser el dato chiquito, ¿ya? Aquí va a ver el dato. Así dice acá. El dato, ¿ah? La diferencia entre el nuevo número de mozos. ¿Cuánto vale el nuevo número de mozos? A ver, dato. ¿Cuántos mozos había en el inicio? ¿Cuántos mozos había en el inicio? B. ¿Cuántos mozos se han aumentado? 2B mozos más. ¿Cuántos mozos hay ahora? Ah, B con 2B mozos más. 3B. El nuevo número de mozos. ¿Lo debo restar con quién? Dice, donde la diferencia entre el nuevo número de mozos con el nuevo número de cocineros. El nuevo número de cocineros. ¿Cuántos cocineros había en el inicio? A. ¿Cuántos cocineros se han aumentado? Se contrata a cocineros. ¿Cuántos cocineros hay ahora? 2A. El A que había en el inicio y los A que se han contratado. 2A. ¿Y cuánto vale esa diferencia? La diferencia entre el nuevo número de mozos con el nuevo número de cocineros es 9. ¿Ah? Él es el nuevo número de mozos. Y él es el nuevo número de cocineros. ¿De acuerdo? Eso vamos a ponerlo por acá. Tenemos así. Notar lo siguiente. Tenemos que A menos B es menos 2. A ver. Abajito, ¿ya? A menos B es menos 2. Y tenemos que 3B menos 2A es 9. Así está. ¿De acuerdo? A menos B es menos 2, que es lo que hemos hallado en todo el determinante. Y que 3B menos 2A es 9, que lo hemos hallado con el dato de los nuevos mozos y los nuevos cocineros. Tengo un sistema de ecuaciones con dos variables. Vamos a resolverlo. Por ejemplo, aquí me conviene eliminar, aquí era de las dos en realidad, el A convencimiento. Mira, este A es positivo y este A es negativo. Multiplico por 2 arriba para que se vaya el 2A. Todo por 2. Quedaría así. Por 2, ñaño A. 2 por A, 2A. 2 por menos B, menos 2B. 2 por menos 2, menos 4. Abajo. 3B menos 2A es 9. Eliminamos. Se va el 2A. Sua, sua. 3B menos 2B es una B. 9 menos 4 es el 5. ¿Y cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? A ver. Como B es igual a 5, piensa conmigo, ñaño, no te me pierdas. Como B es igual a 5, ese 5 que está con menos, pásalo allá con más. Piensa, ñañito, mira. El B vale 5. El 5 que está con menos, pásalo con más. Más 5 menos 2 sería 3. Y listo. Y listo. La pregunta dice, determine el número de trabajadores en una fecha diferente al día de aniversario. Ah, en un día que no es aniversario, habían A cocineros y B mozos. ¿Cuántos trabajadores hay? El número de trabajadores en un día que no es aniversario sería 3 cocineros, 5 mozos, hay 8 trabajadores. Ahí me detengo. Tómale y captura el pantalla y me voy contigo por el chat. ¿Tienes alguna pregunta? Fíjate cómo se hace el determinante 3 por 3. Mira cómo los números se repiten abajito y multiplicamos en diagonal. El resto solo son cuentitas, cálculos. Aquí hemos hecho factorizaciones, hemos factorizado, habían binomios cuadrados escondidos. Hemos hallado A y B con un sistema de ecuaciones. ¿Ya chicos? Borro todito. Y me voy por el chat. ¿Preguntas? ¿Han entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Han entendido? ¿Jóvenes? ¿Chicos? ¿Preguntas? Muchachitos, ¿dónde están? ¿Están vivos? Hello. Todo bien, excelente Enrique, gracias, gracias por responder papá. Bien, asumo que todo está claro. Andrea también está aquí que me escribe algo, seguramente me dirá que también está claro. Ah, perfecto, muy bien, no hay preguntas. Vamos a seguir avanzando entonces. Ya estamos ya nueve y veinticuatro. ¿Cómo avanza el tiempo, chicos? ¿Cómo avanza el tiempo? Nos falta que el número cinco, el seis, a tres preguntas, ¿no? Todavía, ¿no? Muy rapidito, porque mira, el tiempo está avanzando ya. Casi veinticinco minutos falta y faltan tres preguntas. El teorema de Vandermont, el teorema de Vandermont es un teorema muy especial para hallar determinantes. Este teorema solamente se usa cuando tengo una fila de puro unos, una fila de ABCs, y mira, abajito aparece el cuadrado de la segunda fila. Del A aparece A cuadrado, del B aparece B cuadrado, el cuadrado de la segunda. El teorema de Vandermont dice que en vez de estar repitiendo las dos primeras filas, multiplicando en diagonal y así luego restar, y arranque nomás. A, trabajo con el término central. Resta para atrás, B con A. Resta para atrás, C con B. Resta para atrás, C con A, y multiplica todo. B menos A, C menos B, y C menos A. Ese producto se genera todo el determinante. Al toque el Oma, mire este ejemplo. Primera fila, puro unos. Segunda fila, tres números cualesquiera. Tercera fila, el cuadrado. Dos al cuadrado, cuatro. Menos tres al cuadrado, nueve. Cinco al cuadrado, veinticinco. Son cuadrados. ¿Qué dice Vandermont? Si la primera fila son unos, la segunda fila son números cualesquiera, y la tercera son los cuadrados de la segunda, restas para atrás. Menos tres, le restas dos. Menos cinco, le resta menos tres. Y al menos cinco, le restas dos. Mira, menos tres, le restas dos. Menos cinco, le restas menos tres. Hay dos menos, ¿ah? El menos de la fórmula y el menos del número. Y por último, al menos cinco, le restas dos. Multiplicas todo esto y te sale menos setenta. Qué rapidísimo te sale el determinante con el teorema de Vandermont. Dije Vandermont, no dije Voldemort, ¿ah? Profe Harry Potter. No, nada que ver. Este es Vandermont. No es Voldemort. Seguimos. Propiedades de los determinantes. Primera propiedad. Si un determinante tiene todos los elementos de una fila o columna algo en común, eso que se repite lo sacas un costadito. Ejemplo, mira. Observa, por ejemplo, aquí la columna del medio. En la columna del medio todos tienen cuarta. Todos se expresan como cuatro por uno, cuatro por tres, cuatro por cinco. Todos tienen un múltiplo de cuatro. Ese cuatro de rojito lo sacas afuerita. Pero solo un cuatro, ¿ah? Todos los cuatro se hacen un cuatro nada más. Y coloca lo que sobra. Te sobra tres, dos, tres, menos uno, tres, cinco. Y el dos, uno, cero. El factor cuatro salió del determinante. Eso vale para una fila suficiente o para una columna también. Sea echadito o sea paradito. ¿De acuerdo? Dos. Si dos filas o columnas son iguales o proporcionales, el determinante vale cero. Si tengo dos filas que son iguales o dos columnas que son iguales, el determinante es cero. O capaz son proporcionales, de repente. Por ejemplo, aquí quiero que veas la primera fila y la última fila. Fíjate, ¿ah? Si a la primera lo multiplicas por cuatro te da la segunda. Te cuenta, mira. La primera, uno por cuatro, cuatro. La primera, cinco por cuatro, veinte. La primera, seis por cuatro, veinticuatro. ¿Ves? Lo de abajo se escribe como cuatro veces la primera. Entonces son proporcionales, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Uno y tres son proporcionales porque uno es múltiplo de cuatro de la otra. Y si son proporcionales, el determinante vale cero. Así es. Si dos filas o dos columnas son iguales o proporcionales, el determinante es igual a cero. De arranque, nada que van, de hermosa, nada que repito, no, no, de arranque. Número tres. Dice, si se intercambian dos filas o dos columnas, el determinante cambia de signo. De repente tú quieres cambiar una fila de arriba, pasarla abajo y la de abajo subirla, cambiar las posiciones. Se puede hacer. Por cada cambio que hagas, le multiplicas por menos uno. Por ejemplo, aquí vas a cambiar esta columna, nueve, tres, siete, al comienzo. Y el tres, dos, seis, al final. Hace el cambio. Pero cuando cambies, le pones un menos adelante. Hay un menos de rojo, mira. Y ahí sería nueve, tres, siete primero y el tres, dos, seis al final. Se puede cambiar la posición. Por cada cambio que haces, le pones un negativo. Cuatro. Si se intercambian las filas por columnas en un determinante, el valor del determinante no cambia. Ahora, si mueves todo, todo lo que es fila, lo conviertes en columna. Si haces eso, el determinante no cambia. Ejemplo, mira. Tengo estas tres filas. Esas tres filas conviértelas en columna. Mira. La fila ABC está como columna ABC. La fila DFG está como columna DFG. La fila HIJ está como columna HIJ. La fila se vuelve columna. Si eso lo haces, el determinante no cambia. No cambia, ñaña, no cambia. Quinta propiedad. Si todos los elementos de una fila o columna son ceros, el determinante vale cero. Obvio, ¿no? Si en una fila valen ceros o en una columna todo es cero, el determinante se convierte en el número cero. Y la última. El determinante de una matriz triangular es el producto de los elementos de su diagonal principal. Se llama diagonal principal, ñañito, a esta diagonal. Mira. Esta de acá. Esta de acá. Esa que está así de caída se llama diagonal principal. Y la otra diagonal que está acá se llama diagonal secundaria. ¿Ya? Lo que dice acá es que si la matriz es matriz triangular, el determinante es su diagonal principal. Profi, ¿qué chicha morada significa matriz triangular? Facilito, es aquella matriz donde si tú observas, ñañito, traza la diagonal y arriba de la diagonal se forma un triángulo numérico y abajo de la diagonal aparecen puros ceros. A eso se le llama matriz triangular, que es aquella matriz que al trazar la diagonal, debajo de ella son ceros o de repente arriba de ella son ceros. Matriz triangular. Si eso ocurre, su determinante es el producto de la diagonal, tres por dos por siete, que es lo que aparece acá. ¿Ves? Y el producto sería cuarenta y dos. Listo. Esas son propiedades de las determinantes. Con todo eso respondemos el ejercicio cinco. Dice, indique el número de enunciados correctos. Mira el primer enunciado, ¿ah? El determinante de tres, 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 ¿será tres? ¿Verdadero o falso? El primero. Bueno, si miramos con paciencia, el número uno tiene que ser falso. Mira, por ejemplo, concéntrate en la fila del tres, la que está echadita. Todos, todos expresan un múltiplo de tres. Él es tres por uno, él es cero por tres, él es cero por tres. Ese tres lo sacamos afuerita, de rojo. Si este tres, si este tres, yo lo saco afuerita, te queda uno, pues obviamente, ¿no? Igual aquí, en esta fila, a todo le saco un tres afuerita. La tercera parte, ¿no? Tres sale afuerita. Le saco tercio al cero, cero. Tercio al tres, uno. Tercio al cero, cero. Igual aquí, en esta fila, este tres sale afuerita. Te queda cero, cero, uno. Y cuando acá tienes una matriz de puro unos, se llama matriz identidad. El determinante es el producto de todo, que sería uno nada más. Uno por tres, por tres, por tres, sería veintisiete. ¿Querés igual al tres que está acá? Por eso sale incorrecto. De repente, mira, no me gusta mucho cómo está acá. Te explico mejor esta propiedad, mira. Más rápido todavía, observa. Mira, si tienes tú el determinante de una matriz donde todo vale cero, excepto en la diagonal principal, así. Mira, la diagonal principal no es cero, pero fuera de él sí hay cero. Entonces, su determinante es el producto de los elementos de la diagonal. Y nada más. Y ahí sale más rapidito. Pues mira, agarro todos los elementos de la diagonal, lo multiplicamos todo esto, y el determinante sería tres por tres por tres. O sea, veintisiete. No me sale tres. Incorrecto. Como está acá. Han entendido, ¿no? Más rapidito, sí o no. Cuando todo vale cero, los costados y la diagonal no, multiplico todo y ya está. Vamos aquí, Ñanito. Me dice que el determinante de esta matriz es menos noventa y seis. ¿Verdadero o falso? ¿Correcto o incorrecto? Bueno, acá hay que verlo con cuidado, ¿eh? Quiero que lo veas primero esto, mira. La parte de acá. Esta columna son puro unos. Esta columna son números cualesquiera. Pero esta columna son el cuadrado de esta segunda columna. Están elevados al cuadrado. No me crees, mira. Cinco al cuadrado, veinticinco. Menos tres al cuadrado es nueve. Menos uno al cuadrado es uno. Oh. ¿No te parece sospechoso? No había una propiedad que decíamos, si tengo puro unos, si tengo números cualesquiera, y tengo los cuadrados, aplicaba ¿qué cosa? Vandermont, ¿sí o no? Pero la fórmula de Vandermont era así. Uno echadito. A, B, C, tres números distintos. Y los cuadrados, pero todo estaba echadito. Aquí está paradito. No es igualito. Profe, ¿qué hacemos? Cambiamos la posición. Yo te dije, ¿no? Yo puedo cambiar la posición. Las columnas en fila. Lo he echado, lo pongo parado, pues. Y queda así. Mira. ¿Qué pasó? Este de aquí era así. Empiezo por aquí, ¿ah? Uno, uno, uno. Ahí está. Ahora sí. Empiezo por aquí. Menos uno, menos tres y cinco. Ahí está. El de aquí ahora, en fila. Uno, nueve y veinticinco. En fila. ¿Viste? Todo en fila. Se puede cambiar. La propiedad decía, si yo cambio las columnas a filas, el determinante no cambia. No cambia. Entonces, ahí aplico Vandermont. Porque aquí tengo puro unos. ¿No es cierto? Acá tengo tres números y acá está su cuadrado. Menos uno al cuadrado es uno. Uno, menos tres al cuadrado es nueve. Cinco al cuadrado es veinticinco. Resto para atrás todo el medio. Menos tres, menos menos uno. Restas. El otro. Cinco menos menos tres. El otro. Cinco menos menos uno. Ahí está. Resuelves todito eso. Sale menos noventa y seis. Uy, mira. Igualito como está ahí. Correcto. Vamos al número tres. El tres. Dice que el sistema en variables X, Y, Z, este sistema tiene solución única. Tiene solución única, dice. Ñaño. Aquí ya te adelanto algo. Para que un sistema tenga solución única, ahí tenemos que usar las definiciones, ya esas propiedades que hemos visto hace un rato. Solución única, infinita solución o no tiene solución, ¿no? Tres casos. Pero en este caso, cuando es tres por tres, te dije, te dije, en estos casos de tres por tres, cuando usan esas palabras claves, tenemos que invocar al determinante. Cuando habla de solución única, tú tienes que pensar, tienes que pensar. En el determinante del sistema. Distinto de cero. Bueno, si la solución es única, el determinante del sistema tiene que ser distinto. Pero, ñañito, pero, 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 es muy importante que el sistema de ecuaciones esté ordenado, ¿ya? Acá tengo tres X. Vamos a borrar esto. El lápiz de la PPT, no, porque se va a chantar uno encima de otro. Acá pongo tres X más cinco Y más Z es igual a dos. Completamos, ¿ah? Aquí no tiene X. Le pongo cero X más dos Y más nueve Z es igual a seis. Aquí no tiene ni X ni Y. Sería cero X más cero Y menos diez Z es igual a K. Listo. ¿Cómo saber si tiene solución única? Hay o el determinante del sistema. ¿Cómo calculo el determinante del sistema? Eran con los coeficientes de las letras, te dije, ¿te acuerdas? Todos los coeficientes de X serían tres, cero, cero. Todo el Y, cinco, dos, cero. Todo el Z sería uno, nueve, menos diez. Uno, nueve, menos diez. Y mira, ñaño, si yo trazo esta diagonal, se forma un triángulo numérico y debajo aparece puro ceros. Cuando eso ocurre, te dije, la matriz se llama triangular. En este caso se le llama triangular inferior porque debajo de la diagonal aparecen ceros. Ñaños, ¿cómo se calcula su determinante? También te lo dije, solamente multiplica la diagonal. Sería tres por dos por menos diez. ¿Cuánto sale? Menos sesenta. Como el determinante del sistema es distinto del cero, porque sale menos sesenta, entonces sí existe solución única. Hay solución única porque el determinante es diferente de cero. Y acá dice que tiene solución única. Ah, ya, pues, si dice eso, entonces ahí también tiene que ser correcto. Ahí está, mira, igualito, ¿no? Diagonal. Solo que ahí está de arranque, ¿no? Ahí está de arranque. Mejor vamos a ponerle otra anterior, ¿ya? Porque en la anterior ya se ve mejor, ¿no? Cómo se formaron todos los coeficientes. Estos delitos es corrupto. Ah, perdón, correcto. De tanta corrupción B1 que ya se emociona. Correcto. Pregunta. Indique el número de enunciados correctos. Ahí ya tengo uno, tengo dos. Dos enunciados correctos. Listo, muchachos. Capturé pantalla rapidito y me voy contigo por el chat. Rapidísimo porque nos queda poco tiempo, por favor. Bien. ¿Tienes alguna pregunta, alguna inquietud? Aún me faltan dos ejercicios, me parece. Sí, me faltan dos todavía. Y nos quedan trece minutos. ¿Alguna pregunta? Y si hay preguntas, que sea puntual, por favor, para poder avanzar rápido. Cuento tres y no me dicen nada. Continúo. Uf. Iskai. Quinza. Nadie me dijo nada. Supondré que todo está claro. Conté en quechua, por si acaso, ¿eh? De uno al tres. Bien. Vamos a conversar rápidamente, yañitos, ahora acerca del problema número seis. Dice, la cantidad de docentes habilitados de la Facultad de Ciencias Matemáticas para votar en las elecciones para representantes de la asamblea universitaria dice que son en total 181, que es el total de el total de docentes que van a votar. Son tres tipos de docentes, me dicen, ¿ah? Son los docentes, este, ya. Son los docentes. Acá está. Principales, asociados y auxiliares. Si junto a los tres tipos de docentes, que son sus categorías como docentes principales, asociados y auxiliares, en total me sale 181. La suma de la cantidad de docentes principales y asociados es igual a la de los auxiliares aumentado en 29. Y vamos a plantear con mucho cuidado, ¿ya? Son tres tipos de docentes, te dije. Los principales, los asociados y los auxiliares. Como no sé cuánto vale cada uno en cantidad, le vamos a poner X, Y, Z. El problema luego dice, según los datos, lo siguiente. Que la cantidad de docentes habilitados de la Facultad de Ciencias Matemáticas en total son 181. O sea, si yo junto todo, X más Y más Z, todo en total tiene que ser 181. Ahí está. La suma de todo es 181. Luego dice, a ver, los docentes principales y asociados. ¿Quiénes son los principales y asociados? Los principales son X. Los asociados son Y. Dice, la suma, la suma de los principales y asociados es igual a los auxiliares aumentado en 29. Ah, ya. La suma de principales y asociados. O sea, debo sumar el X y el Y. Ahí está. El azulito. Y tiene que ser igual a los auxiliares aumentado en 29. Auxiliares Z. Le sumo 29. Ahí está el canteo. Sigo, sigo. Y además dice, el doble de la actividad de principales, a ver, el doble de los principales representa X, o sea, el doble de X aumentado en la de los auxiliares. O sea, le voy a sumar el valor, el valor de Z. El doble de X más Z es igual al doble de asociados aumentado en 10. Los asociados valen Y. El doble de asociados sería 2Y aumentado en 10. Listo, ya tenemos allí nuestro sistema de ecuaciones. ¿Qué hacemos ahora? Por ejemplo, voy a llamar acá ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Quiero que veas con mucho detenimiento la 1 y la 2. La 1 y la 2. Esa es la 2. Mira que la X, la Y aparece aquí y aparece aquí. ¿No es cierto? Entonces, por conveniencia, mira lo que vamos a hacer con la ecuación 1 y con la ecuación 2. Vamos a restarla. Resta el de arriba hacia abajo, pero réstalo bien, ¿eh? Réstalo bien. Resta el X menos X. Ahí se va. Su A, su A. Hacia abajo. Resta Y menos Y. Se va. Su A, su A. El Z no hay con quien restar. Ese Z de rojo lo bajo. Quedaría más o menos así. ¿Ves? El Z no hay con quien restarlo. Bajo. Y ahí resto 181 menos el Z menos el 29. Lo estoy restando para abajo, bajo, bajo. 181 menos Z menos 29. Lo estoy restando. Y mira qué bonito. Ahí nos sale el valor de Z. ¿Cuánto me sale Z? A ver, el Z lo paso a sumar. Sería 2Z. ¿Es cierto? Aquí no puedo hacer la rinita de repente. Este Z lo pasas allá a sumar. Te sale 2Z. Y aquí el de 181 menos 29 sería 11 menos 9. Sería 2. Te queda 17 menos 2. Sería 152. Pero el número 2 que está allí multiplicándolo, pasamos dividiendo. Y si divide el número 2, te sale 76. Muy bien. Z es igual al número 76. Ese Z lo vamos a reemplazar en la 1 y en la 3. ¿De acuerdo? Ahora, en la 1, ¿qué me queda? Fíjate, ¿ah? En la 1, si Z es igual a 76, tendrías X más Y más 76, igual a 181. En la 3 tendrías 2X, no sabemos Z, no sé, Z es 76, más igual a 2Y más 10. En la tercera. En la primera, el 76 pasa a restar, te queda 105. Y en la otra es 2X más 76, igual a 2Y más 10. Aquí con mucho cuidado, ¿ah? Aquí voy a pasar a restar y saco mi tato todo rapidito. Te queda X menos Y igual 33. Voy a hacerlo aquí abajito, mira. Él pasa a restar y te quedaría así. El 2Y pasa a restar también y quedaría lo siguiente. 2X, ¿no es cierto? menos 2Y, porque pasa a restar, es igual a 10 menos 76, que sería menos 66. Y a todo le sacan mitad, 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 mitad. Te queda X menos Y es igual a menos 33. Ahí está. Así va a quedar. ¿Ya? Ahora, tengo un sistema bonito, mira. En este caso, el Y se cancela, ¿sí o no? Si el Y se cancela, te sale 2X. Pero 105 menos 33 sería, a ver, 72. ¿No es cierto? Acá, ñañito, este sale de frente, ¿no? Acá, acá, acá. Este Y se cancela y te sale 2X. Y cuando el resto acá es 72. Le sacas mitad, mitad, y ahí tienes 36. Pero si X es 36, tú lo puedes reemplazar acá, 36. Imagínate, acá le pones 36. Lo pasas a restar, 105 menos 36 sería 69. Y ya tengo los tres valores, X es 36, Y es 69, Z es 76. La pregunta dice, ¿hay la cantidad de docentes principales? Los principales sería el valor de X. Ahí ya, pues, 36, ¿no? Esa es la respuesta. Los docentes principales es 36. Listo, muchachos, espero me hayan entendido este ejercicio. Por el factor tiempo, ya no voy a hacer la pregunta por el chat, porque el tiempo no me va a alcanzar. Tómenle rápidamente su captura de pantalla, por favor. Aquí voy a colocar los, lo que calcule ya. El paso a restar sería 2X menos 2Y igual a menos 66. Le saco la mitad y sale el 33. Luego aquí yo cancelé el Y, me salió 2X igual a 72, ¿no? Saqué mitad y sale X 36. Listo, muchachos, me voy rapidísimo por el ejercicio número 7, porque el tiempo ya está terminando de la clase. Antes de hacer el 7, quiero comentarte algo. Si tengo un sistema de ecuaciones de 3 variables, nosotros lo podemos resolver así, como acá, ¿no? Juntando las variables. Hemos restado para eliminar XY. Luego de hallar una letra, hemos reemplazado de otras ecuaciones para calcular XY. ¿De acuerdo? Primero restamos y calculamos Z. Reemplazamos Z y luego seguimos avanzando para hallar XY. Es un método clásico. Eliminar las ecuaciones. Sin embargo, en el caso del sistema de 3 por 3, también se puede hacer con la regla de Cramer, que consiste en hallar determinantes. Por ejemplo, el determinante del sistema es cuando junto todos los coeficientes de X, de Y y de Z. Igual que la anterior, ¿ah? El determinante de X, ¿cómo se calcula? Igual que el anterior, recuerda, ¿cómo es el de X? Eliminé todo el X y el independiente tomó su lugar. Sería MNP primero, y luego BEH, y luego CFI. ¿Te das cuenta? Uno más te explico, el otro ya lo pongo de frente. El determinante de Y, la misma idea, eliminamos el Y y coloco ADG, ahí está, el de Y, ADG, el independiente toma su lugar, sería MNP, ahí está, y luego CFI, ahí está. El de Z es igualito, ¿no? En el de Z tú eliminas el Z, colocas ADG, BEH, y el independiente toma su lugar. Con esos determinantes, ñaños, calculas cada variable también. El X, por ejemplo, sería la división del determinante de X entre el sistema. El Y sería la división del determinante de Y con el sistema, y así sucesivamente. También los de O en 3 por 3 se pueden clasificar en compatible determinado, que es cuando tienes solución única. Cuando tienes solución única, de arranque aplicas esto, determinante el sistema diferente de cero. De arranque, ni bien veas en un problema la palabra clave, compatible determinado, el determinante le pones diferente de cero. Y su solución se calcula de la siguiente manera. Mira, como te dije, el X es determinante de X entre el sistema. El Y, determinante de Y entre el sistema. Si quieres Z, primero hay determinante Z entre el sistema. ¿De acuerdo? Y de esa manera tienes tu conjunto solución. Bien, a nosotros nos interesa más, para los ejercicios, ñañito, lo que más nos interesa, te explico, es la parte de acá. Esto me interesa bastante, porque si en el problema me dice compatible determinado, o me dice solución única, aplico esto. De arranque aplico esto. Si en el problema te dice compatible indeterminado, mira qué vas a hacer. El determinante de todos, sistema X, Y, Z, lo igualas a cero. Todos, todos, todos. ¿Ya? Si se dice incompatible, el determinante del sistema es cero, o si no, al menos uno del X, del Y o el Z, es distinto del cero. De todas maneras. La parte interesante es que, en el caso de indeterminado, que son infinitas soluciones, y el caso de incompatible, que no hay solución, o sea, los casos extremos, ¿no? Donde lo hay todo, o donde lo hay nada. Donde lo hay todo, o donde lo hay nada. En esos casos, siempre vamos a considerar, que el determinante del sistema, tiene que ser igual a, cero. Ahí te lo he marcado, mira. Determinante del sistema es cero. Determinante del sistema es cero. En estos dos casos. Sea infinito, o sea, que no tenga nada. Porque si tiene una, el determinante del sistema es distinto del cero. Un detalle sutil y muy importante en los cálculos, ¿ah? Muy importante en los cálculos. Por ejemplo, mire esta observación conmigo. Dice, para resolver los casos de infinitas soluciones, que es compatible y indeterminado, o sistemas sin solución, o incompatible, comenzamos calculando el determinante del sistema, y luego simplificamos las ecuaciones, para poder obtener una conclusión. Pregunta dice, determina si tiene o no solución el siguiente sistema. ¿Qué hacemos? Hallamos el determinante del sistema. ¿De acuerdo? Si quiero saber si tiene solución, el determinante. Si no me sale, si me sale distinto del cero, tiene solución. A ver, hallamos el determinante. Acá se pone cero porque se ha reducido el paso, Tienes que repetir las dos primeras filas, hacer todos los cálculos, ¿no? Si es que sale cero, hay dos posibilidades. De repente tiene infinita solución, o de repente no tiene nada. Eso es lo que dice ahí. Si sale cero, o tiene infinitas, o no tiene nada. ¿Qué hacemos entonces? Resolvemos, el uno y el dos lo sumas. De arranque nomás por el tiempo, ¿ya? La suma sería 5X, la suma sería 6Y, la suma sería 3Z, y me sale 4. Ahora sumamos, por ejemplo, el 3 y el 4. O sea, esta tercera ecuación, y esta cuarta ecuación. No lo sumes, compáralo, mira. 5 más 6Y más 3Z es 9. Y lo mismo, 5X más 6Y más 3Z es 4. El 5X más 6Y más 3Z es 9, y el otro vale 4. Si nosotros reemplazamos, ñañito, reemplazamos todo el 5X más 6Y más 3Z por el 9, me quedaría que 9 y 4 son iguales. Eso es contradicción. Por lo tanto, el sistema no tiene solución. Es incompatible. Regálame dos minutos de tu receso, por favor, para el ejercicio número 7 y final. Dice, si la edad actual de Noelia y Ska menos 2, valor absoluto años, donde cae su valor, de tal manera que el sistema es incompatible, mira esa palabrita, incompatible. Si es incompatible de arranque, el determinante del sistema tiene que ser igual a 0. Por ahí tienes que comenzar. Sea incompatible o infinita soluciones, cualquiera de los dos, determinante del sistema igual a 0. ¿Cuál es el sistema? Coeficientes de X, 6, K menos 2 y 3. El de Y, K, 1 y K más 5. El de Z, 2, 1 y menos 2. Y calculamos su determinante. Repetimos la primera fila, repetimos la segunda fila y multiplicamos todo en aspa. Todos son cálculos. Por el tiempo voy a resumir bastante, chicos. Multiplico en aspa. 6 por menos 2 sería menos 12. Multiplico aquí. 2 multiplicado por K menos 5 y por K más 5, te sale esta expresión. Les sugiero que en casa haga los productos, por favor. Aquí voy a poner de frente por el tiempo. Multiplican 3 por K por 1, te sale 3K. Pero eso lo tienes que restar con la otra diagonal. 3 por 1 por 2, te va a salir 6. Lo restamos. Multiplicas 1 por 6 por K más 5, el producto sale menos 6K menos 30. Debe restar. Debe restar. Multiplicas menos 2 por K por K menos 2 y lo restas y te sale este resultado. Discúlpame que ya está de frente, pero el tiempo nos está ganando. Vamos a empezar a operar y esto tiene que darme 0. Vamos a reducir, ñaño, solamente reducir. Por ejemplo, mira, 2K cuadrado más 2K cuadrado sale 4K cuadrado. Ya tengo un 4K cuadrado. Las K. 6K menos 6K se cancela. Te quedaría 3K menos 4K, que sería menos K. O sea, tengo 4K cuadrado menos K. Así lo vamos reduciendo. Ahí está. 4K cuadrado menos K. Los números serían 68, igual a 0. Solo hay que reducir. Ya tú haces los reducidos en casa. Aplicas el aspa simple. El aspa simple. Por el aspa siempre sería 4K por K y acá sería menos 17 por 4. En el aspa te va a salir, comprobando, 16K menos 17K, sale menos K. Lo agarras en horizontal, despejas. Recuerda que cuando tú agarras en horizontal se le tiene que igualar a 0 aquí. Despejas, igualas a 0, despejas. Te va a salir 17 cuartos y el otro me sale menos 4. Debo elegir a uno de los dos, pero como este K tiene que ver con la edad de Noelia, no puedo coger la parte que tiene fracción. Me quedo con la parte entera. Profe, pero es negativo. Tranquilo, tiene valor absoluto. ¿Ok? Eso va a salir positivo después. Pero con K menos 4 me saldrá un sistema incompatible. Tenemos que verificar. Porque K menos 4 hace que el determinante del sistema sea 0. Pero el determinante del sistema vale 0 en dos casos. Cuando tiene infinita solución o cuando no tiene solución. ¿En qué caso estaré? Voy a reemplazar. Bien. K es igual a menos 4. Si es incompatible vamos a reemplazar y verificar. Todo el K es menos 4. Este K de color verde le ponemos menos 4. Este es menos 4. Menos 4 menos 2 sería menos 6. Aquí está, menos 6. Y acá es menos 4. Ahí te sale 1. Ahí está el número 1. Ya está reemplazado. Resolvemos el sistema, Ñañito. ¿Cómo se puede resolver esto? Por ejemplo, el número cada 1 y suma la 1 y la 3. Súmalo, ¿ah? A ver, si sumo 1 y 3 ¿qué cosa va a ocurrir? Estamos acá. No, mejor lo hacemos diferente. Yo he hecho distinto, más corto creo. Ya estamos terminando. Regáleme un minuto, por favor. El 1 y el 2 suman lo mejor. ¿Ya? 1 y 2. Sí, mejor. Así va a salir más práctico. Si sumas 1 y 2 mira qué ocurre. 6x se va con 6x sumando 1 y 2 menos 4y más y sería menos 3y y 2z más z sería 3z y el 1 más 1 sería el 2. ¿De acuerdo? Ahora quiero que sumes el 2 y el 3 para cancelar 3x otra vez con 6x. para eso multiplícalo por 2 y luego lo sumas. El número 2 lo voy a sumar con la ecuación 3 pero multiplicado por el número 2. Mira que sale, ¿ah? Multiplicas y sumas, por favor. 2 por 3 es 6 menos 6 sería 0. Ahí se va. 2 por y es 2y más y sería 3y. 2 por menos 2z menos 4 menos 4 más 1 sería más 3z menos 3z, perdón. Menos 4 más 1 sería menos 3. Menos 3. Menos 3. Y por último 2 por menos 2 es menos 4 más 1 sería menos 3. Ahora suma todito ñaño y con esto terminó el problema prácticamente. Él se va, él se va, me queda 0 y acá me queda menos 1. Esta es una contradicción. Por lo tanto el sistema es incompatible. Con eso hemos verificado que esto es verdadero. Por lo tanto K es igual a menos 4 porque se cumple que es incompatible. Entonces reemplazo y terminamos. K es menos 4. Si K es menos 4 menos 2 sería menos 6. En valor absoluto Noelia tendría 6 años. Noelia tiene 6 años porque menos 4 menos 2 menos 6 en valor absoluto es 6. Pregunta ¿Cuál será su edad dentro de 10 años? Ah ya. Le sumo 10 años y su edad sería 16 años. Muchísimas gracias por su paciencia y por su comprensión. Ahí vamos a dejarlo. Disculpen que el tiempo nos ha ganado. Tómale captura de pantalla a los problemas propuestos. Espero que ya lo hayas hecho. Y tómale captura de pantalla al problema anterior. Ahí está. Y con esto me voy despidiendo. Gracias por su paciencia. Disculpen por haberles robado tanto tiempo de su receso. pero el tiempo nos ha ganado tremendamente. A ver, rápidamente con la encuesta ya para despedirnos. Ya saben la dinámica chicos, solamente me voy a despedirme. Muchísimas gracias una vez más por la paciencia. Gracias a nuestro doctor Juan Roca que también nos acompaña y nos comprende con este tiempo que se ha extendido. Yo me voy despidiendo chicos, que tengan un muy buen fin de semana, muchos éxitos a todos y no.